Mis niños, este capítulo es presentado con el nuevo manjarate 102 sabores. Mundo de manjar, más mundo de chocolate. Un poco cortito y preciso. ¿Ah? ¿Qué es el día de hoy, chiquillos? ¿Cómo están? ¡Excelente! Tranquila, ¿eh? Tranquilín. De los buenos. De los buenos. De los opulentos. De los choros. El día de hoy, mis niños. ¡Sean todos bienvenidos! O sea, en esta edición de día miércoles, edición de GTA V, edición del Livestream, edición del GOI. Así que tienen permiso para prostituirlo en todos lados, cabros culiados. Así que aplíquenle. Tienen permiso, tienen autorización. También lo voy a prostituir en mi Instagram, arroba no sé jolifensio. En este momento. Donde yo sigo a todos. Le hago follow a todos, no discrimino a nadie. Vamos a hacer una pequeña historia aquí, a ver. En vivo y en directo. Vamos a cachar el toque. Ahí. ¿Qué pasa, cabros? ¿Cómo estamos? En vivo y en directo. Probando GTA V nuevo DLC, cabrones, hijos de la gran perra. Aquí en vivo y en directo. Solamente para Instagram. Y para Instagram nomás. Así que chau. Ahí va. Estuve a segundos de hacer un live, güey. ¿Y vais a hacer un live de qué? ¿Voy a hacer tu live? Viendo el inicio de una película para saber si era mal o buena. Pero no estoy más arrepentido. Porque dije, no, está bueno. Hacer los verdaderos güeyones que viven y hacen de todo. Y mueren. Y mueren. Sobre todo, güey. Viven y mueren. O sea. Viven y mueren. O sea, llegar al punto en que hacer live stream todos los días y hacer enfermo. Yo he visto gente que lo hace, güey. ¿Ah, en serio? O sea, si hago uno, no sería malo. Uno, puta, igual es enfermizo. Viva, tan malo. Igual es enfermizo. Pero subir historias todos los días y a cada tres segundos igual es enfermizo. Igual es enfermizo porque subís dos historias. Una canción que te dediqué a ti, pero no se entendió. Y la otra una canción que le digo a todo el mundo. Puta la hueá. ¿Sabes qué me imagino el Jaime haciendo un live en su Instagram? En la sensation white, vestido completamente de blanco. Con música electrónica de fondo. Y una energética en la mano. ¿Te imaginas? ¿Es que ese yo no soy? Es otro de ese tipo que hace esas cosas. En la vida real, de verdad. No soy yo. Yo hago otra hueá. ¿Cierto, Nico? Verdad, se me había olvidado esa parte. ¿Tú haces esa hueá? ¿Cierto? Nicola. ¿Cuánto le conviene se queda callado a este tipo? Se está poniendo roba blanca. Ah, permiso. Estaba buscando mi energética. ¿Qué bastardo, hijo de perro? ¿Por qué? ¿De qué están hablando, perdón? No, de cuando... A la gente que me sigue en Instagram, en Fredo Jaimeme, me gustaría que me dieran este feedback de vuelta. O sea, yo siempre ando viendo películas de Flynn. Películas de todo tipo. Mala, horrible, horripilante, hueá asquerosa, de baja presupuesto. La hueá que sea. Entonces, me gustaría ver... Si yo le hago un like con el inicio de la película, ustedes me responden si es bueno o mala. Pero el inicio no cae de decir si es bueno o malo, güey. Es que uno cacha el tiro porque la hueá se ve fea el tiro. ¿Cachai qué? Igual que... Mira, ¿hay escuchado hablar de la película Tornachar? Tornachar Tornado. Sí. Es un tornado de tiburones, güey. ¿Sabés tú que hiciste la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5? Qué hermoso, güey. De un tornado de tiburones. Películón. ¿Por qué esto es una dos veces? ¿Por qué esto es una dos veces? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Te imagináis? ¿Tú preguntáis? ¿Qué buena o mala? Es en el final. Y leías sin querer, leías al final. Sí, vos. El spoiler. Es que a mí no me importa porque igual yo... ¡Susquittar! ¿Por qué suena dos veces que no la entiendo? Oye, eh... ¿Sabés lo que voy a hacer yo? Te voy a copiar la sección y te la voy a mejorar. ¿Cómo lo vas a hacer tú a él? Yo voy a mostrar mi pene mientras... Mientras doy mi reseña a la película. Si se te para es porque es buena. Sí. Depende. Si el pene está flácido, mala. Si el pene está recto, buena. A la mitad, a la mitad de la película. Buena. Buena, 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 buena. Buena. No, pero sabéis que eso de recomendar películas es una buena sección que yo podría utilizar en mi Instagram. Así que te la voy a copiar. ¿Qué suena dos veces esta weá, concha de tu madre? ¿Y por qué no? Pero vos ni siquiera andáis viendo películas todo el día, yo sí. Yo veo películas todos los días. Yo también veo. ¿Pero te ves puras weas de maricón? O sea, todos los días. O sea, yo agarro Netflix y veo cualquier película de ahí. ¿Viste el último capítulo de Saul Goodman? No me lo digáis. No me lo he podido ver. No me lo he podido ver. Chocó, chocó. ¡Muera, chocó! ¡Ah, concha de tu madre, chocó! No, te has polio todo el capítulo, weón. ¿Qué te hacía este re concha de tu madre, weón? ¿Pero si no dije nada? Quiero mandar saludos a todos. ¿A qué culia? ¿Cuál es culia ahí en la serie? Voy a tratar de... Para los que están viendo, obviar al Jaime en este momento. No lo escuchen. Saludos. ¡Bebé, hijo de perra, no! ¡Hijo de perra, culia, hijo de perra! A mis seguidores que respondieron la historia. ¿A Anto Rivera? Al Anto Rivera. Al Mario Sacate1, hermano. Ahora sí. Al Aime Antonia Mela. No me da salida. ¿Qué culia fue? A Loves, no sé. ¡Jaime, cállate, weón! No te escuché si me salió el canal, weón. ¿Lo muteaste mentalmente, cállate? ¡Me culia pesado, coche, tu madre, weón! ¿No viste que tenía el poder? Ya, diciéndole daño, eres de carbón, soy chato, no soy maricón, weón. Vamos a darle, a ver. Vestiendo, wey. Fabián Ignacio, Fefo Saez, Matías Alonso, Díaz Aburdo. Es una talla interna, no se lo sabe. Talla interna, no se lo va a pasar externa. Diego00, René Ignacio29, Claudio, Somebody Weird, y Stai, Heisenberg Cobele. ¡Salud, palo! ¡Salud, palo! ¡Salud, palo! No escuchan al Jaime, si ven Saúl Goodman. O sea, ven con Saúl. Se les va a polear toda la wea. Saúl, buen hombre. Saúl, buen hombre. ¿Quién es la buena wea? Saúl Goodman. BSnake0117, muchas gracias por tu suscripción, cinco meses. George5357 por cinco meses, Galactus por dos. Muchas gracias. Inconvenzurabie, suscriptor Prime y Xtraikarx. Xtraikarx, suscriptor Prime también. Así que saludos. Venga, no, el chat se está mandando los feroces, pero feroces, pero faloces. ¡Feroces, spoiler! ¡Los faloces! 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 ¡Los chiles! ¡Los chiles! ¡Lo escuché el Nico! ¡Pero no lo hagan! ¡No lo hagan! No me llega la vida. Es un padre. Yo ya la vida, así que no me importa. No, no le he podido ver. ¡Súquita! ¡No, sí, buena wea! ¡No, sí, buena wea! Está entretenida la serie a mí, me es agradado. Pero hay que ver. Bates, como te el buen besa wea Edgar, por favor. Por favor. No la he visto Es que es muy buena ¿Cómo se llama este güey? Estaba viendo a Lost No me hacía como por entretención Es que Lost yo vi como la primera temporada Cuando estaba en la tele Y después no vi más Entonces quedé como en esa espinita clava Así como nunca terminé de ver esa güey Y quedé con esa güey No me digáis al final por favor Porque no me lo sé Están todos muertos Es como un surgatorio De la güey a tenerle fome ¡Sapo conchetumare! Están todos muertos ¿De dónde se trata? ¡No me digan! ¿De nada ni que ver? ¿De nada ni que ver? Bates motel En serio Es que Está lo mismo como una vez Te voy a recomendar Porque mira La película en español No, no, no Ni siquiera Hay tres temporadas Hay tres temporadas Hay tres temporadas Y son cinco Pero ve las tres Por las veis por ahí Por debajo Pero escúchame Escúchame en serio ¿Viste psicosi? No Mentira ¿Por qué me mentí? ¿Por qué me mentí? No la vi No la vi Escúchame Este culiao El Freddy ¿El Freddy cómo se va? ¡Turbina! 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 El actor El actor Cuando veáis Sus caras De enfermo Va a entender Que el culiao es un psicópata Pero le queda también el papel También el puto papel Esa es la que me contactó Una vez la micro En el metro Es que yo no tomo metro Tomo Uber Ya, pero va a ser de bien Por eso te digo Va a ser de bien Ya Culiao Para el ala No, pero aquí el nivel Es una hueá tan deliciosa El culiao Las caras que pone con chino Le queda perfecto un papel Y un puto enfermo de mierda Como un buen puede actuar Tan bien de enfermo ¿Por qué no era de un Oscar? Oye, esa hueá El Jaime una vez me dijo una serie Dice la guio De un culiao Que era terrible corrupto ¿Acaí? ¿De qué era aquí? Terrible correcto Super corrupto ¿Acaí? ¿Acaí? ¿Acaí era? ¿Acaí era? Llega a ser presidente ¿Acaí era? ¿Acaí era el presidente? ¿Te cuento el final de la semana? Jajajaja 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 Ya mira Edgar Tengo algo En mi favor No es mi culpa Que te pueda tener El final de la serie De la última temporada Porque Netflix Las sueltas todas de una No es mi culpa No es mi culpa Jajajaja ¿Por qué lo hacen maricones? El buen tío Pero no es mi culpa No, pero es muy buena Y la otra Que a la gente Que le guste Los zombies Y encuentre una hueá Bien bizarra Y bien sin sentido A la larga Es muy buena Es nación zombie La hueá más enferma Estúpida Hueá serie Culeada Hueita ¿Qué es tu madre? Es que es tan ridícula Que termina siendo buena Oh, qué hueá más fue Vikings no la he visto tampoco Me han dicho que es súper ¿Cuál? Nación zombie Culeada Vikings Ah, yo también Que es la segunda Ven, aquí estoy el debe Quiero ver las demás Sería buena Esos buenos barbones Como que... Vean, no sea un zombie Vean, no sea un zombie Pero nunca crean Que la hueá es seria Porque no es seria Es una estupidez Es toda una... ¡Uy! ¡Hay hasta marcianos! Hueón ¡Conchete! ¡Muere! 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 Mr. Robot, también la he visto Es buena Buena, Mr. Robot Vi lo que vi en esa vez Cuando fuimos a Estados Unidos Me gustó La viene el avión Vio como cuatro capítulos Y después no la seguí viendo Porque no está en Netflix Buena, 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 Mr. Robot Tío Netflix, por favor, póngala ¿Sabes qué? Yo quiero aprovechar para la gente Sabiente 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 Bueno, para la gente Que le gusta el cine Hay una película Yo no sé si el Jaime la habrá visto Que se llama Irreversible ¿La viste, cierto? Lo peor de todo Es que te cuento La primera vez que la vi Estaba curado Es que Me marió un poco Película culía buena ¿Se llama Irreversible? No, es que cuando tú Se ha dado vuelta todo el rato Y el problema es que Cuando tú crees que ya Se normalizó todo Es mentira Porque se sigue dando vueltas Peor ¿Te acordás cuando giraba yo la cámara Cuando estábamos grabando ahí En la web Cocinando con un nico ahí En sushi Era peor Es que fue peor Lo que pasa es que Hay un momento en que hacen zoom Y se van para atrás Después vuelven para atrás Después se quedan en el camino La película La película es La película es Toma continua Es una toma continua Y la cuentan al revés De al revés De cómo pasaron las cosas ¿Cachai? ¿Empiezan como del final? Empiezan del final ¿Por fiction? Sí Empiezan desde el final Y es una toma continua Yo creo que la mejor parte que podéis ver Es la escena de sexo Cuando se violan a la cura Esa es una de violación Esa es muy buena Esa hueá Esa hueá No, no quiero decir nada más Es que es muy buena Uy, qué buena esa peluco La conchita ¿Por qué no la han visto ustedes? Es que es demasiado Y yo nunca fui como muy bueno Para ver películas La verdad Pero vamos agarrando recursos ¿Cómo se llama? Underground ¿Cómo se llamaba? Coherente Coherencia Coherencia Puta, habla bien conchetumadre ¿Cómo se llama? Coherencia Coherencia No tiene chucha No tiene idea ¿Cómo se llama? Aquí te la mando Coherence Coherence A ver Vamos a entrar ahí MDB Y veamos qué nota le ponen Un 7 de 10 Mish ¿De qué trata? Pasa un cometa Un día X Y está un grupo de amigos Y después se dan cuenta Los amigos Que ¡Ay, no puedo decir más! ¡Qué chulo es muy buena! Aquí hablan de un cometa Oh, la voy a dejar Entre mis favoritas La voy a dejar Coherence ¿De qué año ve? ¿Con 2016? 2016 2013 2013 2013 Ya bien Hay otras películas Hay otras películas más viejas Pero Fibu dice No me pienso suscribir Si siguen hablando Películas culián malas Ah, conchito Van a tener rápido y furiosa Güeyonado Es que la roca Te dio un beso A 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 Ni siquiera la he visto Casi nunca hablamos de pelicula solamente estamos divagando asi que eso oiga bienvenido a todos los que vienen por GTA V porque vamos a jugar GTA V y vamos a estar probando los nuevos vehículos de hecho el nico se rajo con 50 dolares asi que tenemos DLC porque no tenemos ningun hacker amigo que nos pueda entrar a la sesión y nos regale millones ya que no hay plata tuve que comprar una tarjeta como de 50 lucas para sacar la plata suficiente para que compremos todas las cosas y las probemos en vivo osea en este momento nosotros vamos a entrar al juego y vamos a conocer el DLC porque no hemos entrado al juego porque salio ayer creo, cierto? ayer salio el DLC, entonces vamos a entrar vamos a ver que hay de nuevo, vamos a jugar, vamos a probar y espero que les guste porque esto va a ser nuevo para nosotros tanto para nosotros como ustedes no hace mucho tiempo que estoy en la pobreza en el juego yo cada vez que sale un DLC me gasto 50 lucas en una tarjeta asi de corta regale mi plata puta no hagan esa wea yo no quería meterle mas plata a este juego ya lo hice wea por favor no ya señores y señores me gustaría que me estuviera en este momento eh viendo mi ejecutiva de cuenta por favor cancela esta transacción te lo pido te lo pido yo no puedo que no puedo no, hazlo tu por favor te lo pido te lo pido por favor la ejecutiva de cuenta esta contenta ejecutiva cancela esta la wea por favor la otra vez cuando compré la figurita me llamó la ejecutiva y me dijo usted hizo esta compra por tanto eh no si si mi amado mi amado no si fui yo pero no si también me llevan del banco en diciendo esta transacción es media rara y dije no si compro un juego como un juego a ella como que llaman a la tarjeta están haciendo transacciones por demasiado dinero no soy yo me estoy comprando maqueta nico pero cuando me vas a pagar el vídeo pero vuelvo a repetir tía ejecutiva cancela esta hueá ya lo hice demasiado tarde no hay devoluciones la plata ya se gastó el gta 5 gg vamos a hablar el último sub porque ahora me lo prometí yo el otro live voy a poner a punto con esta hueá porque después se me acumulan todo el mensaje sabes lo más chistoso cuando termino de de armar la primera maqueta y tiene 20 no si compro un pares pero la primera le estoy dando todo el tiempo al mundo para pintarla para hacerle toda la hueá así pieza por pieza me está quedando bonita si tuvieran celular con la cámara buena les hago una foto pero como no al instagram por instagram por instagram de una si pero voy a tener que ir a buscar la gopro por la gopro la si igual puedes la dejar al computador y la puedes subir la subí al pc si po ya sopita para uno saludos suscriptor resuscriptor prime por dos meses ordam suscriptor prime muchas gracias recordemos que todos los suscriptores de nosotros no reciben publicidad ah por supuesto es publicidad que pone twitch ah si los sub no tienen publicidad es que últimamente twitch se esta poniendo muchas publicidades esta huevonando pero si su sub no recibe ninguna ya activamos la hueita tupulitos 69 por tres meses muchas gracias eh drik28 por seis meses disfruta de tu emblema muchacho torosamacun y marquitox saludos por el nuevo sub muchas gracias hermanitos los queremos demasiado y eso creo que me falta alguno o no si gracias por el nuevo sub chicos los resus también un gusto tenerlos yo estoy entrando a discord y espero que todos los que estén en discord me manden un mensaje por el por como se llama por el instagram y me digan oye soy suscriptor de discord y mi nick es este si yo lo reconozco yo los voy a agregar estoy tratando de agregar a todos mis suscriptores a instagram les hago follow así de bueno así que mandenme un mensaje y me dicen soy suscriptor de discord mi nick es tal y yo lo leo y digo ah buena te cacho el nick y lo que no sé tengo buena memoria te dice termina el chat o sea termina eludir terminando maqueta culia lo tengo reservado para después cuando ya aprendo a mezclar colores bien así como que ah pu 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 profesional huevón Sí, pues tengo que dejar la pieza bonita Si después me voy a ir de acá Ya, huevo, no ¿Se quiere que me compró un huevo a la pieza? Yo no estoy metiendo ningún peso aquí, huevo Me estoy pudriendo a mi miseria Es más, ustedes no saben, pero yo tengo un balcón en mi pieza Y tiene una puerta que es un balcón Me faltan dos vidrios, huevo Y le puse una hueá nomás ahí De cartones Porque no pienso gastar plata en la hueá Ya estamos en plan de emigrar, po Estamos viejos Hay que levantar las alas Partir Algún día Algún día hay que hacerlo, huevo Por eso me da como paja terminar de erudir Por lo mismo, porque en unos años más quizá yo me vaya de esta casa Y va a quedar en la pieza ahí pintadita Pero es que vos agarráis el mural y te lo lleváis, huevo Te lleváis el mural, huevo Me da la mezcla de la muralla y me la llevo, huevo La corté con una sierra Te lleváis el mural, huevo ¿La creaste? No me voy a sacar una foto Una foto Miren, ahí está el nuevo Ah, espera, te tengo que poner aquí el jueguito ahora Capturar ventana No me puedo unir aquí Ah, estoy en las nubes, espérate GTA 5 Sacamos al luchito Como tengo dos pantallas aquí Una leo el chat Por eso tengo las dos computadoras aquí Porque una leo el chat Y tengo el TS Y la otra juego No he creado nada por Jaime Guleo, mentiroso No, 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 no No sé qué chucha Vamos a ponerle sonista O sea, es que La GoPro saca fotos así en white Sí ¿Y qué tiene? ¿Se tienen los calzones sucios por el lado? Se van a ver, todas las cosas que tengo La lata de... La lata de... La lata de... De energética Todas las cosas que tengo que dar Conchetumar A ver, saludos a la... A la... A la Sios Al Sade A entre nos Uy, Sade, Sade, cumpleaños, weón Cumpleaños, Sade Cumpleaños Aguante Sade, weón Manda saludos para mi cumpleaños Me dijo al tiro así Mándame un saludo conchetumar Sade, culiao, weón, malpico Saludos, Sade, weón Saludos, Sade, Sade Se te quiere También gracias a Alexis Guión Bajo Photography Porque me manda puro Instagram De Chinas Tetonas Oh, que wea más buena, weón ¿Sabe algo que yo Agradezco a Instagram? Y ahora sí Son las cuentas que tienen Coreanas Tetonas, weón Al Ceba I, tú también Voy a seguirlas todas entonces Nataliero También A la M Antoniamela También LovesnoX También Muchas gracias Mídeos de Chupa Los de la nada No cancelaste la weón Estoy en chat, Juliá Saludos al Jonax Al tío Hashot Al tío Hashot No lo tengo agregado Voy a agregar al tiro Tío Hashot Voy a comprar Parece que los bunkers que compras Al octaedro Iguales Saludos al tío ¿Qué tal? No preocupa El accesorio Y son iguales todos Parece No sé Vamos a ver No creo que alguien Haya comprado No sé que sea hacker Y puedes entrar No, mentira Ja, ja, ja Pero ahí no sé si Sabe la gente En el chat que me escriba Que si todos los bunkers Son iguales Y solo valen tanto Porque O sea Los precios varían Porque están lejos de la ciudad Eso quiero saber Adelante Adelante estudio Suscriptor Oye, gracias Estoy siguiendo a todos los subs A todos a todos Me están diciendo que soy sub Les veo el nick Y si me suenan Si me suenan Yo me suscribo al toki Al toki Al toki Si te suena es porque pita extrae Oye Grifome conchetumare Anda a pintar eludir weón Jamás que estoy sacando las fotos weón Oye, crea la sesión para entrar Ya estoy bueno entro Es que no veo entonces No, si yo estoy entrando ¿Y por qué le mienta a la gente? Precisamente Los bunkers son diferentes O sea, sé que le puedo agregar muchas salas Pero le digo yo que la forma base es la misma A ver cómo funciona esta buena Nacho Melo, gracias Son iguales todos Todas las locaciones cambian Locales por comprar los autos Ah, dale, dale Gracias Monchigo Me están amenazando Mira, acabo de entrar en GTA V Me están amenazando ¿Por qué? Mira lo que dice No uses trucos o tu cuenta será suspendida Y se podrá reiniciar el proceso de tu personaje Usamos una herramienta que detecta trucos Y puede que supervisemos sesiones de jugadores para verificar Alerta de chip Míralos Regulia Mi concha toad Mi concha toad Me están amenazando A ver A ver Comandante de los ejércitos del norte de elfos pigmeos Leal servidor del verdadero emperador Jaime Magnánimo el corrupto Padre de un hijo asesinado Marido de una mujer asesinada y violada Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra hijo No sé de quién está ahí hablando, pero saludo hermanito Te queremos mucho ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me pidió un auto, weón ¿Quién fue? Drick28 Saludos Saludos a los nuevos sub NitDev A Bichu0... 0109 No, CristorPrime Al Slendy Por 6 meses, weón El Porte se la come atravesada Al igual que tú, Nicolás ¿Qué te pasa, weón? Bueno, saludo a Slendy Si tienen Instagram, recuerden mandarme un mensaje diciendo Soy tanto 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 de Discord Y eso Leiman RegraCurt Juanchus93 Deoxides2 Mendoza Tuculito69 Muchas gracias a Neoso Por 6 meses también ¿Por qué suena dos veces esta weón? Que no lo puedo entender ¿Por qué está sonando dos veces esto? Me suena suscriptor dos veces y ya llegué a varias lives así y no sé por qué Pero esta poichu0 Aquí... ¿Puedes buscar a los cuatro? Que asco, weón. Espérate, ¿no? ¿Puedes invitar a tu bunker? Espérate, otra consulta. ¿A dónde están? ¿Para comprar? Sí, puedes invitarme a tu bunker. Ah, ya, pero ¿para comprar los autos necesito el bunker? Depende del auto. ¿Cómo? Inclusive, mira, hay una tanqueta ahora. Y la tanqueta, si la puedes meterla dentro del auto, ¿sabíais? Sí, weón, quiero hacer eso, weón. Pero yo venía con mi auto, weón. Ya, voy, voy, voy. Yo sé que el Nico maneja mal, por eso. Puta, ya deja de guardarla, weón. Nico maneja muy lí... Yo manejo bien, weón. Maneja tan lindo el culiado. Hice un curso de manejo intensivo, weón, y manejo como el hoyo, weón. Esa es la verdad. Aprende a estacionar como en la última clase, estoy entrando. Estoy en mi casa. Todavía no me hace estacionar bien, me hagan bullying. ¿Cierto? Sí, sí, sí. De hecho se recomienda que compremos el búnker primero. Vamos. Y ahí tenemos después. No, lléame, lléame a tu weón de búnker, culiao. No, el tuyo, vamos, ven. No tengo ninguno, weón, si no he comprado nada. Vamos, vamos, vamos. Yo no he comprado nada, recién me he encontrado en el juego. Primera vez. ¿Por qué dice que hay un búnker, weón, que lo compró? Qué sé yo. Perfecto, lo compró. No lo compré, pues... ¿Cómo compró? Si el ticuleado no tiene plata, ¿qué vas a comprar, weón? Ah, que volar es una misión, weón. Yo tengo un millón de pesos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerla, aquí, weón, vamos. Tenía un millón, ¿cuánta plata tengo yo, conchetumare? Oh, weón. Un millón y tanto. Como diez palos. Edgar, ¿sabías tú que en el TLC hay una moto que vuela? Weón, por favor, es que compremos todo. En serio me la compro. Que compremos todo, revisemos todo. Quiero ver qué tiene de nuevo esta weón. Ahora mismo. Suscriptor. GTA V siempre me hace gastar dinero. Ya he comprado este juego, con toda la verdad que le he metido fácil, unas diez... Die o doce veces, weón. Doce veces, yo diría. Fácil. Aquí está. ¿Esta, weón? ¡Ay, ay! Estoy de banco. Alerta de chill. ¿Eh? Quiero decirte a Loido Goblin y la conchetumare bendiceme para mañana, QL, que tengo mi último certamen y no he estudiado nada, pero me tengo Cmafla, te amo, te banco menor que tres. ¡Suscriptor! 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 Saludos a Giocax y a Nashotun. Puta, ¿había que entrar o no, Jaime? No, esta es una misión. ¿Qué es que estás ahí? Es una misión, esta weón. Quiero salirme, quiero salirme. Es que me quiero salir. Es que me quiero salir. Es un minijuego. Ah, ya. Es un minijuego, eso. Ya, entonces no. Entonces compro. Ya, dime exactamente qué tengo que comprar para comprarlo, weón. ¿Cómo me salgo, weón? No deja conmigo. X, un rato. Y después te pregunto si quieres abandonar la misión. ¿Si quieres abandonar? ¿Por qué hablas así, weón? La misión. ¿Qué pasa, conchetumare? Está hablando como los weones. ¿Qué te pasa, weón? Toma, perro, Julián. ¿Qué pasa, conchetumare? Andate a la mierda, weón. ¿Qué pasa, conchetumare? Déjame entrar a tu auto. Yánico, cómprate un busker, po, weón. Ya. Pero espérame. No, espérate. Maneja tú, porque voy a estar en el celular. Y los que manejan no pueden estar en el celular es parte. ¿Y el Edgar? ¿Dónde conchetumare compro el búnker? Yo creo que en la página web. Se ve a internet y te vas a la wea que... No, no, no. Ah, de internet. ¿Por qué weón? Ahí estoy en Google. Está ahí, a la wea que dice MaseBand. Y ahí pones entrar. ¿Ya? ¿A dónde? Están en azulito todos los búnker. Y los blancos, los rojos, no sé qué chucha son. ¿Cuál compro, hermano? El que esté más cerca. A ver, los búnker están todos como lejos. Búnkeres, pum. ¿No se puede ordear por los más baratos, culiao? ¡Dos millones el búnker! Voy a ocupar el más barato, weón. Un millón novecientos. Igual que los mariales para el sushi. Todo lo más barato, weón. ¿Para quién? Si es para estas wea nomás. Mira, hay uno en la costa. Al lado de la wea de los militares. ¿De la playita? ¿La compra ahí? Mientras más lejos, más barato. Sí, pero aquí agarramos la costanera y llegamos de una, weón. Yo voy a comprar el que está cerca del aeropuerto, Trevor. Trevor. Voy a comprar el que está solito. Yo voy a comprar el que está al lado de la wea de los Paco. Sale más barata, weón. Yo puedo no comprarme ninguno porque soy un pobre culiao. Habitación privada. No, qué feo. Regálale plata al bestia. No quiero, weonao. Regálale plata, weón. Regálale plata, weón. No quiero, weonao. Regálale plata, weón. Tenés cagao, chuchetumare, weón. Weón, la wea. Habitación privada. No, galería de tiros. ¿Cuál, cuál compraste? ¿Depósito de armas? No. Transporte. Sí. ¿Cómo se llama? Para comprar el mismo. Yo compré el que está al lado de la wea de los Paco. De los militares. La base militar. Lago Sancudo. Alta a la izquierda. En el mar. En el mar. Ah. Lago Sancudo. El más barato, weón. El más barato. El más barato. Yo compré que está en el aeropuerto de Trevo. No lo voy a poner aquí esta wea de. Tres millones y medio, weón. Chao, chuchetumare, weón. ¿Aquí quedó el armero, weón? Ahí está. Porque te gustan las armas, po, weón. Ya, voy a comprar el mismo que tienes ni con tus. Ya. Ahí puse el destino en el mapa. No voy a comprar ninguna, wea, porque yo... La wea del armero de alicante. Cállate, pobre Juliado. No me hablí. Ya vamos. Yo no me aferro a lo material, perro. Yo soy libre como el viento. Y el transporte, el transporte útil. Nah, era una wea como... Era como una mierda de golf. Un carrito de golf. No lo compré. Yo tampoco lo compré. Saludos a FH y Magno. Ya vamos, vamos a ver al bunker. Vamos a comprar toda la wea de más pico con la wea. Vamos a ver al bunker, vamos a ver al bunker, weón. Es que así... Mientras menos gasto, más vehículos puedo comprar, ¿cachai? La wea racista, si los monitos en el campo de tiro... Ya. ...son negros, son más baratos que cuando son blancos. Ah. La wea racista. Es lo mismo. La wea racista, weón. La wea racista, weón. Juego culeo racista. Igual se ve más bacán negro. Sí, se ve mejor. Dale este el conchito, weón. Vete este bien, weón. Ya, a comprar todo nomás. ¿Por qué? Me va a doler esto. Este es como triste. Este es triste dentro de mi pobreza, pero yo... ...no me aferro a los materiales. Tú te... Ya, hagamos un tour. ¿Vamos al tuyo primero, Nico? Sí, hagamos. Yo... Yo si querís te compro una tarjeta de crédito de estas, de estas, de la esta. No, hermano. No se preocupe. Yo puedo asaltar bastantes bancos. Ah, conchetumare. Nunca hiciste un Haze. ¿Qué es ahí de asaltar bancos, culeao? Ahí, na. Ah, este sapo conchetumare. Creí que uno, weón. Tenía 6 los bestias. Igual la cebo. Y creo que te dan un bono de un millón extra. Si es que lo hacís la primera vez. Y somos entretenidos, weón. Dale, weón. No sé, weón. Ah, ya si no querís pico, weón. Ah, sapo conchetumare. No le gusta ni por el precio, conchetumare, weón. Por la costanera se llega rápido, weón. Tranquilo, eh. Está drogado este tipo. ¿Qué? ¿Se nos murió el Jaime? Jaime, Jaime, ¿qué te pasó? Jaime, me traje un poco mío, weón. Chucha. Ah, chucha. Me dejó aquí parado, weón. No había borzado. En medio de la calle. No, nos va a atrever ese camión, weón. Ay, qué sudare. P***, yo sabía, weón. Te lo dije. Ya, hoy estoy siguiendo a todos mis suscriptores, eh. Echate. Aaaaaaah. Lo pica, lo sigo. Te vamos. Igual ahora me voy a empezar a seguir gente. No sigo a nadie, eh. Pero mándenme su nick, su nick de... Mándenme su nick de... Mándenme su nick de Twitch, porque si no, no lo reconozco, weón. Jajajajaja. Que weón. Yo no quiero seguir gente, porque me va para baja, después... Porque... Imagínate. Si lo seguís, estáis obligado a ver su caga de historia, weón. Si no se va a sentir mal. Yo las veo todas. Me levanto y veo todas las historias que hayan. Yo siempre veo las historias del rico. Me mando puras cochinas, weón. Puras cochinas, weón. Qué hermosa, weón. Antes de frotarse el pajarito. Venja... Venja Seraphon, gracias, weón. Me mando puras cochinas, weón. Puras cochinas. Uuuu. Mira quién llegó, weón. Puras cochinas, weón. Ay, Doc. Ay, grande. ¡Gracias, Doc! ¡Gracias, Doc! Hoy día empecé a arreglar en mapagüen. Uuuu... Grandedo en la mañana. Grandedo, Doc. Las casas. La toda la ciudad la empecé a arreglar. Uuuu. Se desconectó el control, weón. Oh, vamos a esperar, weón. Se desconectó, weón. Se desconectó, weón. Que mierda. Mándenme cochinas, weón. Mándenme cochinas, weón. tetonas que tengan las coreanas y los cosplayers más tetones que tengan cuidado con la gente si no si te va mal te vais baneado como saben el búsqueda si te va mal no vamos a dejar que tengo que traer un vehículo mío hola chiquillos los veo desde dos minutos y aburren los quiero pero al jaime lo amo le llevaré un llavero de completo al evento que entrar con todo amigo y cercano les mandé un añe gracias a pepe tory nos vemos en el eventito y mira me está hablando el que dice ya hola cómo estáis guacho que gracioso vamos a vender este viejo lugar este es como mi agente no para ver bueno ahí está la web vehículo yo no tengo eso para qué quiere un vehículo es grande un vehículo oye si como este pepe tory nos sigue desde el 2008 weón trucho weón 2008 vos weón 2008 2008 pues weón si empezamos con high definition 2010 2008 2008 2008 yo me voy a salir de media que se me sonaba la fecha se va 16 gracias por el sur de cuando saliste 2010 de media 2008 yo pensé que el doctor era menor de edad 22 no calza no calzaron la fecha no calzar la fecha no calzaron tú minds o no me calza tu historia estáis mal lo que estoy mintiendo voy a culpar de todo eso mira si saliste en 2010 del 2008 tenía aproximadamente 25 26 años como yo tenía que el toque super dotado de alma de cuerpo confusión de fechas si es que tengo me está hablando por el web no quiero escucharlo a lo mejor el toque va a salir en el 2018 de básica ahora ya me cuadra me estoy diciendo viejo culiao me saliste en el 2012 de... si, 2012, ahora si me cuadra si, 2008 bueno yo salí en el 2006 pues me siento viejo viejo culiao el nico salió con un 94 me titule de media en el 2006 nico eso es bachillerato jaja se habla caleta esto weón si me tienes chat lo puedo cortar o no cortalo como lo hago con el enter con el escape con control al suprimir no weón formatea formatea play color ah play color que cosa déjame entrar No, es que está hablando de este saco, no puedo saltármelo Es como una cinemática que le va a obligar Bien, ¿por qué se ríen? Salió en 2006 y no lo niego, weón, ¿qué tonta wea? Mucho ríeana con aquí Nosotros nos conocemos No sé qué decir, no importa Mateo PN27, suscriptor Rhyme, Seba16 Gracias por tu nuevo subto, Vicen, por seis meses Disfruta de tu emblema, muchacho, en el chat ¿Y vos nos conocemos en el 2010? ¿Qué? Calete 10 Puta, que estamos viejos Con el Vete nos conocemos en el 2011 ¿Qué? ¿En el 2010, weón? Es que en el 2010 no lo hablamos porque weón daba miedo No, si hablábamos igual ¿Cómo estáis? Si ahí lo conocimos ¿Cómo estáis? Entra el po, ya está listo Por fin le he solto el saco, Julio Oye, es grande esta wea, por eso necesitaba un vehículo Oh, el carril de eso ¿Ah? El bestia, nunca supo eso que no le hablábamos antes porque decíamos hola nomás porque nos daba miedo Me daba miedo este culiado así, es brígido ¿Cómo le daba miedo, weón? Pues si estaba ahí todo rapero en una esquina rayando las murallas, weón Con todos los culiados que eran demasiado genios, weón Si, pues se gustaba con todos los mateos así, weón Con todos los mateos, nosotros éramos los porros así, ¿qué íbamos a hacer ahí? Puta, pero es que los mateos se entienden, weón Digo, mateo y comprendido, weón ¿Te diste cuenta que eran fomers, viste? Nosotros éramos más fomers que viven a conchetos, vale, weón ¡Suscriptor! No, weón Viste, hasta yo te lo perdió, conchetos ¿Cómo salgo? Weón es gigante esta, weón Para eso necesitáis el vehículo, weón Mira esta wea Es que, que, que Oye Nico, invita Pero si te invité, weón, no No me deja Weón, me perdí adentro esta wea Que chucha, weón Pero si por aquí ya estuvimos, pues acuérdate Hay unos baños acá, weón Hay unos baños, weón Ya, a ver, pa' acá no ven Ah, llegué a la entrada, pues, weón Hola, ¿cómo entrás? ¿Qué weón pasó? Aquí venía a haber auto, po Sí, el auto sirve, weón Oh, que es cagado, Nico No compré el auto, me dio mal No compré el auto, weón Servía el auto, weón Eh, weón, pa'l pico, que weón Vale, yo compré un rango de tiro Creo que, ¿dónde está el rango de tiro, weón? No estaba por acá Estaba, estaba por acá Conchetumari, ya estoy todo perdido, weón Que weón, terrible, gigante Rango, weón Llegué al inicio de nuevo Acá está el campo de tiro, pa' acá, weón Pa' dónde, pa' acá ¿Dónde está el, weón gigante? Pero es el mapa, po' weón Estoy pidiendo el mapa, pa' allá, ya, ya, ya Acá ha llegado el campo de tiro Aquí está, aquí está, aquí está Pueden, pueden disparar si quieren Es free Es gratis ¿Cómo disparáis acá? ¿Lo estáis usando, weón? ¿Por qué no me lo entregáis? Pero ocupa el otro, po', weón Sin más Pero deja ¿Se puede usar uno por vez, po', weón? Nico nos sincronizamos en el chancho Sí, la wea tierna Qué lindo ¿Cómo se va a poder suscribir gratis, weón? Hay que pagar No, usted puede seguir al canal Igual háganos follow Porque eso igual les avisa cuando estamos en vivo y todo Los suscriptores se pueden entrar a Discord Pa' conversar con el Ediflin Pa' chatear conmigo Y pueden también participar en la rifa exclusiva para subs Y también tienen emoticonos, emblemas especiales Y ganan bonito de chaucha Cosa que va a durar hasta mañana nomás Porque se acaba revlo Mañana Ah, sí El desafío fósil Puta, el Edgast está usándome la wea Conchetumar Déjame, déjame, déjame hacer el desafío Ahora que compré el bunker Puedes comprarte el otro auto, po', Nico Ahora voy a comprar el auto Pero quiero usar el rango de tiro, Edgast ¿Te moví? Me estoy saliendo Salte, conchetumar Estoy saliendo, conchetumar Que hueón Reflea, salte ¿Qué hay que hacer? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Hay que pegarle en el medio? ¿También le estáis pegando a la wea? En la cabeza, en la cabeza, weón Da más puntos Ah, chucha, aquí tiene cabecita Un golpe, ay ¿Cómo? ¿Tenís que elegirla? Sí, como que elegís tu... Ay, está disparando a las del bestia, weón Te acercáis acá y te dice comenzar la mierda Ah, tenís tu propio este Ah, ya lo voy a reiniciar Le estáis pegando a las del bestia, weón Oh, de veras te gané ya ¿Quién quiere hacer la otra? Voy a sacar una... Métase, vamos a jugar Quedo el auto, vos Ya, bestia, denos Reset Uno, dos, tres Voy a sacar una latita de mi vie Me dio sec Dios weón, me tomo una lata de mi vie al seco Va a sacar la chucha, bestia, culió Que fiesta, la terrible caca Con la AK-47 se te da la chucha a las balitas Mejor la carabina Oh, fallé la última, weón Te saqué la chucha, conchetumare ¿Y cómo, weón? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Y por qué cuántas rondas son, weón? Puta la weón ¿Qué weón? Las balas, qué weón, las balas Está pa' un vaca, weón Toma, toma, headshot, headshot, headshot No, ya Bien, vale ¿Te fuiste a la caca? No fui a la caca ¡Sáquenlo de la caca, sáquenlo! ¡Oh! ¡Sáquenlo de la caca, weón! La caca Baje la precisión Ganader ¿Qué me gané? Sin RP La weón ordinaria, conchetumare Ya, bueno Igual está entretenido Después vamos a hacer una competencia Veamos Veamos Cómo se compran los vehículos ahora Aquí mismo de salida Oye, esta weá De verdad que se necesita el auto El auto está útil En un espacio puedo poner una casa Hay un centro de mando ¿Qué es el centro de mando? No, usar esta weá Tiene que ser una sesión pública ¿Qué? Gente, en el chat ¿Dónde hago? ¿Cómo hago para comprar la weá, bestia? ¡Oh! No sé, weón El centro de mando Tiene una 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 habitación Donde pudimos manejar las torretas De afuera De afuera Perdón El chay Saludos por los cinco meses Iván SP 95 Vivas Que es Saludos Fonchi 98 Mateo Pene 27 Seba 16 Muchas gracias por los sub Los resub Iván SP 95 Por cinco meses Y Chaggy por cinco meses Muchas gracias por el resub Hermanitos Uno más Y te llevas el emblema 2.0 En el chat Felicidades Ya, ahora Yo ¿Y el care puta? El care puta no lo subí Me da weones No lo subí ¿Dónde chucha compro las weas de auto? Jaime, ¿me podías explicar tú? ¿Dónde compráis los tanques? Todas estas weas son del bunker El APC Tráfico de armas Aparte El semi-oruga El opresor El remolque Centro de operaciones móviles Un millón Un millón ciento Oh, la manza wea Ya la va a comprar Espérate ¿Cuál era? ¿Es más caro el Howler? ¿Por qué? Ay, que Howler Tiene pura cara de Diego Ya, aquí ¿Qué es lo que le voy comprando? Sala de Star Cacha Tiene tres piezas weón Asientos cómodos Guardarropa Una gama de colores De buen gusto Solo porque Siempre es la muerte Y el terror Donde quiera que vayas A ver Está mucho más nice El espacio dos Puedes poner taller de armas Y vehículos Si ponéis Y vehículos Puedes meterle un auto Dentro del camión Pongámosle todo No más Entonces El taller de armas O sea El taller de armas Y vehículos Te ocupa el espacio Dos y tres Ya, perfecto Ya El color interior Lo quiero verde Yo lo quiero rojo ¿Usted? Me va a salir Dos milloncitos Igual piola Tengo Tengo para comprarme Más huevos Entonces Ah, el color principal ¿Puedo cambiar El color principal? Sí Yo lo puse Creo que Amarillo Ay, que hermoso ¿Ya? ¿Y ahora? Gracias por comprar Ya, ahora En definitiva Debería ¿Usted es que va a comprarme La moto que vuela? Esta es la moto que vuela ¿Cierto? Negro y verde El insurgente Ya lo tenemos Mira Esta hueá Se acopla atrás del cañón Y podéis poner una torreta Se acopla atrás del camión Esta hueá ¿Cierto? No tengo Hidraza Esa hueá Es precio especial Ah, hueá Quizás se llame Remolque antiaéreo Pero no dejes Que eso limite Tu credibilidad Lo que elija Reducir a escombros Con esto Es cosa tuya El cielo Definitivamente No es el límite Viene remolcado Por una Vapid Sadler Por defecto Ah, una torreta Oh, conchito Madre Pero igual es súper endeble O sea Pero debe pegar entero fuerte Bueno, a ver Vapid La hueá puedo comprar Una cosa más ¿Qué compro? Me voy a comprar esta Aún también Aún también Aún también La moto es muy cara Voy a comprar la moto Conchito Madre No estoy ni ahí ¿Aún están viendo eso? ¿Dónde tengo espacio? Eh, ¿dónde se compra Las cosas militares? ¿En Warstock? Ah, la mandé para allá ¿O no? Eh Me compré la moto ¿Qué más me puedo comprar? El Dunefab No Si me compro el APC Oh, conchito Y esta hueá No, esta hueá Está hermosa No, ya no va a comprar nada Vamos a guardar Me queda un millón No, no alcanzo a comprarme La hueón Esta hueá es demasiado cara ¿Cuál es la moto que vuela? Esta hueá anfibio Está ahí la opresor 3 millones 524 ¿Cómo alcanzo a me gasté la plata? Es que soy jueón Esta hueá también era bote Conchito Madre ¿Precio especial qué? ¿Por qué precio especial? No Si crees Si cumples ciertos ránquisitos La tenís gratis O sea, la tenés menos precio No alcancé a comprar No alcancé a comprar No alcancé a comprar el APC Conchito Madre Me faltaron dos billones Conchito Madre ¿Qué hago? Nico, acá está tu camión ¿Le meto más plata? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está tu camión? Conchito Madre Es que sirve para el agua Es que No, es que Esperate No Esperate 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 Le voy a poner una tarjeta de crédito Al tiro Conchito Madre Esperate No puede quedar así Tengo que comprarme el APC ¿Lo hago o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Métele más plata Sabos culiados ¿Me quieren matar? Ya Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo hagamos la misión Para que no salgan más baratas No, eso es caliente de misiones Weón, pico Yo las compro Ah, ya Pensé que era una Hoy me dio camioncito ¿Qué va a salir de los rayos? Mira los weónes Me quieren dejar en la quiebra ¿Cuál compro? Voy a comprar la más cara No más ¿Cuánto ya? Semos realistas Me faltan 3 millones Vamos a comprar esta Ah, ser realista Si después viene otro Otro de DLC Te va a sobrar plata Edgar Me compré una tarjeta De 43 mil pesos Le voy a poner otra Ya 100 mil pesos En un puro día En puras weas de GTA V Pero pueden ser 120, Lucas En dos días Mi corazón Ya, ya, ya Menos mal que no vende maquetas Ya lo compré Ya, ya Ya puse la plata Ya me puse la plata Conche tu madre Tengo que esperar a que llegue ahora Voy a ver Mi nuevo tanque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye weón ¿Dónde está mi vículo? ¿Me escuchaste? ¿Dónde está mi vículo nuevo? Ya pico Lo hice weón Lo hice Que sea para todos los suscriptores Voy a sacrificar una maqueta Por esta wea Gente culiada La odio Me obligó a hacerlo Me obligó a hacerlo ¿Qué es esto weón? Es una casa esta wea Es una casa esta wea No son 40 dólares Son 44 mil pesos weón 44 Sí, 44 Ya lo hice Ya Ya está Me gasté la plata otra vez weón Ya O sea Ahora es que Weón Chetumare Weón Esto es una casa Chetumare Bueno Por haberle metido 100 pesos Vamos a tener que volver a jugar Y a este weón ¿Qué estás haciendo? 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 De hecho sí weón Revivámoslo He gastado tanta plata Que va a tener que hacer un par de videos weón Es gigante weón Oye, esta hermosa ¿Qué? La compañía de tu tarjeta de gris Te ha rechazado a la mierda Hijos de puta Voy a llamar al tío ¿Rechazado? Oye, pero no puedo tomar la arma Nada de tus cosas ¿Saquemos esta wea a pasear? Ya, vos ¿Quién la maneja? ¿Vos? ¿Tienes que manejarla? Yo la voy a manejar Pues saquemos esta wea a pasear Eh, ¿cómo salgo yo? ¿Yo la voy a manejar el remolque? Ya sabemos ya que la voy a chocar Espérate Deja el simbolico piloto Quiero ver la magnitud de la afuera La ejecutiva me está escuchando La ejecutiva se cagó al Ingen La tuya se te escuchó la riendo No me ha llegado la plata todavía weón Me escuchó Te escuchó weón Ay, no puedo subir Nico No, hay que salir y pedirle que te lo tiren para afuera creo No, no Subete ¿Qué no manejáis? ¿En serio? Acá adelante A ver ¡Wow! ¡Holy shit! ¡Dios mío! Subete atrás pues weón Vete, subete atrás No desapareció No descansé de subirme ¡Qué mierda weón! ¡Hueón! ¡Para, para! Vete, espéralo ¿Cómo salgo de acá? ¿Qué es la bodega? ¡Para, espérate, espérate! ¡Ah, no! ¡Me escuchó de nuevo! ¡La compré ya! ¡Ya weón! ¡Ay, qué buena esa señora! ¿Cómo abro la... la compuerta de atrás? ¿Ah? ¿Cómo salgo? ¿Dónde estoy? Ayuda Mira, tenemos que buscar un auto tuyo Y ahí se va a abrir la weón Voy a apretar todos los botones Desatiens... ¿Cómo vas a buscar un auto? ¿Querés manejarlo tú? Yo lo manejo ¿Cómo salgo? Perdido ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se está meneando así? Es que voy a intentar sacar la foto con la cámara El camión pa' lindo, conche Tu madre, este rell es gigante, weón ¡SUSCRIPTA! ¡SUSCRIPTA! Hay que sacar la licencia especial pa' esta weón ¿Puedo llamar cualquier auto? ¿Tiene que ser de esta misma weón pa' meterla atrás? ¿Un auto tuyo? ¿Cualquiera? Va a llamar la moto Quiero ver cómo es la moto ¿Cómo se llamaba? Oppressor creo que se llamaba Espérate, weón, me cuesta manejarlo Es medio raro Dos, la de una, me parece que se trae a Santiago la weón Parece tan sexy Espérate, ¿podría entrar con tu chaffer que dejaste estacionado acá? Es que es mío Pero a ver, déjame Tanto si lo estoy manejando yo Que me van a traer la moto ya Puta, le saqué la puerta, eh ¡Abrerme por conche de tu mare! Lo va a abrir No, pues, tenéis razón Vehículo personal Espérate, ¿y este otro vehículo? Salí del búnker Bestia, súbete Y mandate a las torretas A esa máquina culiao que había ahí Esa pizala especial ¿Y dónde chucha están las torretas? ¿En qué lado están? ¿Por el lado? Mira, atrás Deja yo subirme atrás Para subir a este culiao ¿Estás por fuera? Mira, ven, sígueme Yo me pongo aquí Y pongo entrar con amigos y cercanos Gracias a maquizoso Puta, pero Lo hizo solo Bestia, ¿entrán o no? Sí, ya venga, venga Súbete a las torretas, yo me bajo Y el de Jaime se baja y tú te caes acá arriba Yo me salgo Ahí me llevo la plata Por ahí debería haber una hueá para las torretas, ¿no? ¿Dónde dejó? ¿Para poder usar esto? ¿Qué te dice? ¡Vemos! Comprar las torretas traseras en el taller de vehículos de tu búnker Conchetumar Hay que comprarlas, weá? Voy a tener que meterle la plata Pero tienes que comprarla dentro del camión, weón Adentro el camión A ver, deja de cachar Deja, deja, deja Adentro el búnker Ahí me deja sentarme en una Publican tres, publican tres ¿Eh? Oye, tengo una consulta ¿Qué te sale? ¿El camión me explota alguna vez o no? Ahí está, ahí está Y aquí estoy Ahí te llevo en arriba, de veras, weón ¡Cuidado, conchetumare! ¿Dónde está mi moto? ¿Está la moto de ley? ¿Cómo salgo esta, weón, ahora, yo? ¿Listo es para adelante? ¿Pero culiao? Pero el Nico puede comprar torretas para los lados, creo ¿La voy a comprar? ¿La podré comprar adentro del mismo auto, no? Sí, dentro del búnker, weón Pero este no es búnker, esta, weón Es un camión O sea, camión, weón Ya, ¿qué puedo hacer acá? Nada Esto es como de adorno No sé, ¿para qué chucha lo compré? Ah, es para ver la arma Ya, ya, ya Ya, muevanse, weón Ah, la gente dice que el camión explota Pero dura más que el insurgente ¿Más? ¡SUSCENTAR! Aquí puedo ver toda mi Más el insurgente hubiera la caleta Puedo ver toda mi arma No, hay que Eh Voy a dejar, ¿qué dice? Hay un viejo adentro Que se puede salir Que es lo que está No puede ser esta Sí, voy a aprovechar de ir al baño No, tengo que estar A la única que puede entrar es a esta Tengo que entrar al taller A ver, ¿puedo ver cómo se ve? Solo quiero ver cómo Sí, weón Mira, es como una consola de videojuegos No, se ve como una mira grande Adentro del búnker Ya, ya, ya Yo quiero meter O se va acá Quiero manejar esto, weón Bueno, es como disparar con un Mierda ¿Me perdonáis? ¿Qué es eso? Estaba testeando ¿Puedo entrarlo yo? ¿Puedo entrarlo? No, tú A ver, entré Vuelvo para ponerle las torretas, weón Deja salir Párate, párate, párate Ah, sí Pero me tenés que invitar tú Para entrar Sí En mi book En mi personal No, pero es camión Pedazo de chira A ver, ¿qué dice? Maquisoso Hola, ¿qué tal? He vuelto nuevamente Para darle chairs Al gran Jaime El magnánimo Oh, oh, oh Y me lleva como un mes en paro Nico ayuda En serio, bacán Que estoy en paro Bueno, así no tenés clases Como vacaciones Easy Y después vuelven Y lo hacen allí Bueno, pero estuviste vacaciones Oye, bájate Para entrar el camión Que se ríe Pelado, culiao Ah, puta Pensé que estaba en el otro acento ¿Cómo subo al otro, weón? Voy a entrar el camión Para ponerle las torretas, ya Va a gastar más plata En la wea No va a tocar Alerta de cheer El camión explota Aguanta más que el insurgente Y se regenera En el bunker menor que tres Cache el camión Vamos a ponerle Unas torretas de al lado Y de ahí vamos a meter Unos autos por el hoyo Y vamos Espera, me alcanzará la plata Tienes que meterle más Tienes que meterle más Me gasto ya casi 100 lucas En este juego culiao Solo hoy Solo hoy Vamos a tener que volver a grabarlo Solo por eso Ya, personaliza Remolque Pintura Armas Ninguna Tu vehículo ya está equipado Con este elemento Entonces ¿Cabina? ¿Puedo enchularlo? ¿Le puedo poner más? La pusieron puro Puro La gente puso Puro Ícono Deja, espérate un rato Hijo Ahí termino Ahí termino Que esté en el chat Ahí termino Puta No puedo Me sale Para enchularlo Puedo ponerle blindaje Motor Las luces El repintado No, a ver Color principal Cribo Mira Mira que bonito Ah, que gui Que gui Agüeonado Es de la cru La cru La cru O me tiré El medio Peo Con chino A lo mejor Tienes que comprar Las torretas aparte Y después ponerla Así como Enseñar Apretate otra weá Que nada que ver No armas Ándate a armas Dentro del camión Torretas frontales Y traseras Esta arma puede desbloquearse Para su compra A través de la investigación En el búnker Mancia, tengo que investigarla Weá ¿De qué hay que meterle A la investigación? Tengo la torreta frontal Si, bo Tengo que investigarla Hasta las laterales A ver ¿Dónde se puede investigar aquí? Tengo competencia Todos bestias ¿Qué ento sema? Ahí están todos tosiendo Ay, no Es culiao feo Que entero bonito Weá Terle bonito Loco, weá Ay, pero No se piensa Esta weá Esta weá Importante ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Tranquilo Listo Listo Ah, weá Es que no me cae Ni una weá Digo yo Se que le cae Cállate Cállate Comprá el APC Ya lo hice Ya lo hice Debería estar acá o no ¿Cómo es? ¿Te explicaron? Aquí hay una computadora A la computadora del búsker Para conseguirlo Ah, ya Ya, ahí Tenemos un problema Porque para entrar a la computadora Tiene que ser una sesión pública Pública Ah, que imbécil este juego ¿Cómo no te podés comprar las cosas por eso? Tiene que ser una sesión pública Alerta de chill Oye ¿Cómo salgo? El camión que le debía ser color verde Para que parezca un goblin leñador de bonza Y en mi humilde opinión No pienso en lo dejo rosado ¿Y qué weá? No le va a pintar de esos colores Es que no Ya tengo una... Míralo, weá, dice que métele más plata y listo Ah, pues culiados ¿Cómo le va a meter más? No, si no me deja Es que no me deja Porque... Ah, yo le deja meterle más plata No, no me deja Tengo que investigar sí o sí Pero tenemos que estar en una sesión pública Puta, he querido buscar mi camión, weón Puta... Vamos Vamos, vamos mi camión Véreme afuera Déjame intentar salir Pero por qué... ¡Hueón, es rosao! Es de la cruz, weón ¡Cállate, weón! ¿Qué sabés vos? Vente a conchetumare, weón ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés vos, weón? ¿Lo manejáis tú, Nico? Sí, sí ¿Qué? Está la puerta, la culiada Voy a tomar esta cagada de moto Que es de un saco, weón Espérate, me... ¿En la PC dónde chucha me lo dejaron? Ya, te voy a llevar al tuyo, weón Vente a conchetumare, weón Vente a conchetumare, weón Vantico, weón Te sigo, weón Ya, te sigo Oh, qué bacán Me parece un pedazo de mojón rosado, weón Oh, qué grande el camión Son como los surullos que se pega el bestia, weón Oh, qué bacán, weón Mírate de acá, weón ¡Voy pasando! ¡Vamos, chico! Mira, tú, vuela, Nico Está psiquiando No la pasas por ahí, weón Chucha, pasamos, ¿no? ¿Qué decir? ¡Ay, cómo lo pusiste rosado! ¿Había otro, de arriba? ¡Ese camionan! ¡El Edgar! El mío, el mío es negro ¿Por qué el mío es negro? ¿El mío es más vacío o el mío? ¡Más cool! Tienes que ponerle dos veces plata al juego Dale, chofer Que anda chupando el pico Dale, chofer Vamos al aeropuerto, trigo Que anda chupando el pico Que anda chupando el pico Como dice gente en el chat Dale, chofer Cuidado Que anda chupando el pico Dale, chofer Que anda chupando el pico Que anda chupando el pico Que lo que intenté ver de que sea de paco Me dijeron que lo pintara de café Con verde para que pareciera Un goblin leñador No, no, el agua No flota, flota en el agua No Me aplastaste Oye, la radio no Te mazo No tengo puesta la radio Creo que la radio la tengo hasta silenciada Que me caen mal las radios No, yo se por que la quise silenciada Ah, por los copyrains Que nos vengan los copyrains Los copyrains Los copyrains Dale, chofer Oye, que cuán lejos está esta weyada Me va a morirme Este, pues para de caerte, weyón Sabéis conducir una moto, ¿no? No, no, no Tal culiao Ah, que dios Ah, que conche de tu madre, weyón Que conche de tu madre, weyón No le pasó nada, weyón El camión lo hicieron a escala de la tula del Edgar Más encima con el color más realista Más flabendíceme, porfa, pede Color café con verde Como el hombro más antiguo Tenía el recto, Edgar? Sí, el recto Con la trompita recta Es como carita plana Así como que le llegó una moneda Debajo el puente Debajo el puente El camión lo hicieron a escala de la tula del Edgar Más realista Más flabendíceme Un ratito sea hermano Pero yo no te lo voy a decir Porque quita la weyón Pega uno weyón haciendo motocross Los voy a matar Uy, me voy a morirme, weyón Alerta de cheer Te voy a cambiar Esa weyón está muy poco hype Ale, quitaste los sonidos que tenían No, no, no El alerta de cheer Está muy chacha Voy a tener que hacerla de nuevo Para que quede pulento Me carga esta gente El tráfico que hay en el juego Impludentes de mierda Me chocan todo el rato La realidad no es así Alerta de cheer También Señor Nico, una preguntita Duda dudosa Ya no pone música Nooo No puedo poner música Esto va para Youtube Me hay que ir atrapado Me hay que ir atrapado Sale culiao Está supremacial El rosado Un puro weyón Ah no conche El supremacial rosado Oye teníamos nuestro laboratorio de coca Ahora que me acuerdo Como están los cacheados de cambiarle el color weyón Ves laboratorio de coca Coca-cola Te cuesta como gastamos plata en pura weyón Y ahí quedó la weyón Si buscamos la weyón la botamos ¡Ey! ¿Sabes lo verde todo? Que todos esos DLC Son para juntar plata para el próximo Y nosotras 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 Se lo caché se empezó a quemar de la nada Se iba quemando en la moto así Gracias Nico por traerme a mi camión Es una paja andar el camión en todo caso No, pero el cacha es todoterreno weyón No, Nico no da Ay no Pensé que podía votarlo wey Te pasó po O sea po conche de marido yo lo voy a matar Y voté toda la weyón menos poste weyón Te acabo todo Ay ay ya A ver si hay que aquí Te pasé weyón Nada weyá weyón No voy compitiendo Yo me quedo aquí voy a ver si puedo pedir el otro un auto es para meterlo aquí atrás ya Alerta de cheer Me le puse vivienda esta weyá En ese caso señor Nico puede el bestia cantar un bolero para alegrar la vida? El bestia no canta boleros, canta raps El bestia no canta boleros, canta raps El bestia no canta boleros, canta raps Solo rapea Tecle rapero ¿Qué pasa? ¿Cierto bestia querís rapero? Tengo un problema chiquillo ¿Qué te pasó igual? Se me queda atrapado el Optimus ¿El qué? ¿Te ayudo? El Optimus Yo te ayudo weyón Espérate deja pegarte una... Un topecito por detrás Por favor Pero fuerte así como para... Queda atrapado yo ahora Oye está raro más dejarlo weyón Es muy pesado el... El remolque quita aquí Ahí te están sacando Oh... Una empujadita por detrás me... O sea por delante me... Me vendría bien Así como para que me pesquen todas las ruedas Mancha de tu madre weyón Esta es la weyón que tengo miedo weyón ¿Qué? Me voy a comprar una casa y se me va a quedar atrapada igual que esta weyón Mancha de tu madre Estás saliendo Es que hay una weyón Es que hay una weyón Si... Le puse vivienda a la weyón Ahí ya Le puse vivienda ¿Saliste? Un día ¿Qué es el APC? El APC es un pedazo de Tocomocho que lo dejé la otra vez Vale bestia Es que me llegó la moto Vale bestia Vale bestia Vale bestia weyón Me saco weyón Me saco weyón Me saco weyón Me saco weyón He vivido un acto histórico Tú me has llevado a mí a viajar Eres mi amor platónico Viaje hasta aquí por un precio modico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético Yo no quiero que Cáigate momento mágico Mira Edgar ¿Dónde estáis? Edgar Por favor ven a ver esta weyón Ven para acá Pero pégate un pique ahora mismo ¿Dónde estáis Edgar? ¿Dónde chucha estáis? Voy para allá, voy para allá Pero rápido ¿Dónde estoy? Ven por acá atrás weyón ¿Me estáis mirando o no? Yo estoy dejando la cámara Por favor ven a ver esta weyón Mira Te va a pegarme los balazos de conche de weyón ¡No! Ven, mira Oh... Ah, yo quiero esa Mira weyón Acércate 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 No la compró todavía ¡Ah weyón nooo! Mírate acá conchetumare Y si me quería matar el coleón Y así me quiere... No a ti no weyón Pero mira Edgar, mira Mira la ala weyón ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira weyón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que! ¡Qué weyón! ¡Mira weyón! ¡Mira weyón! ¡Mira weyón! ¡Mira weyón! ¡Oh! ¡Sacó ala! ¡Deja subirme! ¡Deja subirme! ¡Deja subirme! ¡Súbete! ¡No se puede! ¡Es de uno! ¡Ah weyón! ¡Ah weyón! ¡La conchetumare se va a cagar! ¿Cómo vuelo? ¿Con cuál vuelo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Vole sin poder! ¡Oh qué va acá weyón! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah weyón! ¡Me atropellaron todos tus seguidos conchetumare! ¡Dé! ¿Qué pasa weyón? ¡Era como una película de China la weyón! ¡Welcome to Chile! ¡Oh! ¡Qué conchetumare! ¡Hola weyón! ¡Hola weyón! ¡Vole sin moto weyón! ¡Háganse esa hermano! ¡Mira, mira! Edgar, mira! ¡Qué está ahí! ¡Qué está ahí! ¡Voy a llegar donde estáis tú! ¡Guanta, guanta, guanta! ¡Mira, mira! ¡Estaciónate arriba de mi camión! ¡Conchetumare! Qué prestito, weón Maravilloso Oh, conchetumare, weón Clipé en eso, weón ¿Qué va? Fue hermoso Déjate, conchetumare, déjame libre, por favor Quiero ver si me puedo subir Agarra Alerta de cheer ¿Por qué no se abre? Guardar este vídeo ¡Bueno, weón! Esperaré humildemente algún día al señor bestia Para que cante su arte musical De su rap ¿Qué pasa? ¿A pocochetumare? ¿Contactos? ¿Mecánico? ¿Qué pasó? Se está enfermando, se va a morir ¡Ah, weónado! ¡Me quería robar la moto, conchetumare! ¿Puedo ponerle turbo a esta wea? Edgar, te querés subir a mi camión Quiero ver algo, weón Estoy viendo dónde chucha me quedó la moto, weón Quiero ver si puedo subir la moto, weón Me cubro la plata y no me la dejó, weón A ver si se caigan a la gente acá, culiao ¿En serio, weón? Voy a amar al estés para que no quede la zorra, weón Me vienen a buscar los pacos por matar a este weón ahora Vestia, súbete al camión rosa No puedo Porfa, weón Sí, sí, puede ir, weón No, no, no dejas, soy dice ¿Me soy el propietario y puede subirse? No, pero puedo Súbete el rosa, el rosa, el rosado Ahí, ahí, eso Deja, ya Como que, quédate, deja ver si puedo Ya, ya Espera, espera, espera No, no me rompáis la moto, weón Yo no me he movido, fue el Jaime, weón Me he metido para el este Salió otro rosado aquí, weón ¡Me lo tengo! ¡Ay, espérate, weón! Quédate quieto, weón Le estoy defendiendo el Jaime, weón No sé, no, el Jaime no me va a matar Me va a matar, mira Pero no, quédate quieto ¿Quieres violarte? Tiene la cabeza negra Quiero ver de qué se trata esto Pero, weón, ¿y ahora cómo lo bajo? Ah, yo pensé que se abría la weá Pero no se abre, pues, weón Esto fue una vendida de pomada por el trailer, weón No, me puedo meter con la weá andando Alerta de cheer Ahora me siento estafado, culiao Señor bestia, tomese una aguita de monte Para calmar la tos, señor Ahora siento que esto es una tomadura de pelo, culiao En el trailer salía clarito que el weón iba con el auto andando Y la weá se abría y tú podías ahí entrar con el auto, conchetumare Así terrible MLG Y ahora no se puede Terrible Batman Weón, quiero, quiero, al tiro mi plata de vuelta Un batirro, la weá ¿Y por qué tenemos tres camiones, weón? No es necesario... Aguita de monte ¿Dónde he hecho mis motos, weón? ¿Y ahora cómo conchetumare, weá? Pero no se puede Gente de chat ¿Se puede o no? ¿Se puede hacer eso que digo o no? Aquí tengo mi camión, perras Ah, weá, ¿dónde chucha quedó mi moto ahora, weón? Lo chucá Perdiste el tanque que estaba dentro del camión ¿Cómo conchetumare, weón? ¿Qué tanque hay adentro del camión? Lo único que habían dicho que tení dentro del camión era el APC o esa tontera Ah, ¿eso era? A ver ¡Alerno de chill! ¿Y dónde quedará ahora? Nico, no quiero ser irrespetuoso Pero vos soy bien agüeonao a veces Tenías el APC dentro del camión hace media hora ¿Y por qué no estaba? ¿Y dónde quedó ahora, weón? Oye ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo en la moto, Nico? ¿Qué sé yo? ¿Con el L3, R3? Las ruletas ya no se activan Las que cobraron por... Bueno, las tracanas que cobraron hace como dos streams pasados Esas quedaron No se van a cobrar más porque ya no hay... Porque ya son muchas ¡Gracias, Doug! ¡Gracias, Doug! ¡Gracias, Doug! ¡Gracias, Doug! ¡Gracias, Doug! No se quería... No se quería... No se cuanta es chica ¿Sabes qué va a comprar el... ¿Cómo se va a eliminar? ¿Cómo lo voy a perder la tanqueta? Imposible Tendré que se guardaba en otro lado De estar en el búnker Ahí, güey, en el búnker Ahí de estar Voy a manejarlo hasta mi búnker Voy a buscar en la PC de cabrón Güeyon, esta tanqueta es un auto ¿Lo voy a guardar en el... ¿Lo voy a llamar con el mecánico? Sí, pues, güeyon Yo la compré ¿Dónde quedó mi... ¿Quién se llevó mi camión? Lo destruyó Lo destruyó para reemplazarlo por la moto ¿Pero cómo lo vais a destruir? ¿Cómo vais a perder los 3 millones? ¡Ven, tío, ven! Voy a ir a buscar De estar en el búnker De estar en el búnker, güeyon ¿Cómo voy a perder la güeya? Se debe haber movido Yo asumo Lo cambiaste por el espacio ¡Ven, tío, vay, a perder la plata! Bájate, bestia, güey ¿La moto planea, güey, la? ¡Bestia, por la coche! ¡Béjate, güey, qué recuilla! ¡Planea la güeya, po! ¡Deja, sube, güey! ¡Terrible, sacha, güey, hermano! Está en el búnker, güey, gotado ¿Viste? Ya, voy a ir a buscarlo ¡Bestia, bájate! ¡Bájate, cuyao! Deja acompañarte, güey Ya, pero subete al otro lado ¡Bájate, güey! Aquí yo tengo miedo Te voy a dejar tirado ¡No te voy a dejar tirado, güey, ven! Pero si no se sube ¡Uy, conchetumare, más grande, güey! Ya, voy a buscar mi APC al búnker ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? APC Se lo robó el mecánico ¿Cómo voy a perder la plata? Es que es demasiado güeyonado Es imposible, ¿eh? Me voy a buscar en la APC, de hecho Recuerda, la güeya es que lo tenía aquí atrás Vamos a ver La equipa ya es como media hora de viaje en Silvestre, ¿eh? Sí, sí, güeyon Ponte unos temitas ¿Sabes qué? Siento que la moto, güeya, fue un rojo Oye, está bacán la moto, Edgar, güeyon Yo quería volar, la güeya planea Pero aprieta la E Yo cargí una moto, güey Le doy un iluso Si aprieta la E, tenís todo el coche metido en el hoyo Tiene física de juego, poca A ver, y si lo pedimos nomás Es que mira, ¿eh? ¿Qué quería volar? No creo, ¿eh? La APC está en Bolivia Quiero ir en la APC Güeyon, me quedé con 50.000 de plata ¿Eso es mucho? Nada Ahí dice el garaje, está vacío Ahí cambia la cosa Ahí, si se rompó, cambia la cosa, ¿eh? Sí, muy bien, seguimos la APC, muy bien Se llamaba Morse Mutual Tal vez Morse Mutual Supuestamente lo rompí, ¿cierto? Entonces se llamaba Morse Mutual Aquí tengo mi APC Ya encontré mi APC ¿Cómo puedo modificar esto? ¿Cómo lo hiciste, Jaime? Tengo un armero Vamos al bunker Vamos al bunker ¿El mecánico lo tiene? Pero Nico, él dice Jaime dice que el mecánico lo tiene ¿Pero en qué parte lo tenés guardado tú? En uno de mis departamentos ¿Cómo va a estar en las otras casas Si yo no lo dejé en las otras casas? No puede ser que se haya roto Y lo haya perdido para siempre Por la güeya estúpida Pero no, el mecánico te dice ¿Dónde está o algo parecido? Ah, güeyonao Espera, espera Funciona como un autónico normal Hola, si lo destruiste Tenés que llamar al seguro ¿Cómo se llamaba APC? ¿Pues te llamar al seguro Pero no me salía? Ahí está ¿Y dónde? ¿Qué autocha está? ¿En qué casa lo metió Si yo no lo guardé ahí? Eh, sí Cuéntala, güeya Nicolás, te quiero pedir perdón Por no tomarte atención A la guay que estáis diciendo Perdón, de verdad Pero mi moto también Queda en mi casa, po Es normal que te quede ahí, po En la casa, po La mejor solución para esto Es que le sigas metiendo plata al juego No más Esa es la ley de la vida Y el Jaime se guarda el APC En sus chachetes Godbreden Chachetes Los chachetes ¿Acribí esa edición chula? ¿Puedo ir a la torreta? Ah, no, pero la torreta arriba No, bestia Arriba ¡Conche tu madre! Perdón, Nicolás ¿Cómo puedo cambiar mi posición? Bájate y súbete, no Ven, ven, ven ¿No hay este camión? Pues ya en el auto adentro Edgar, ven pa' acá ¿Quién está ahí? ¿Quién viene en el APC? Seguime yo, ¿qué, güey? ¿Quién viene en el APC, güey? Le puse vivienda, güey Ahí estoy entrando por delante ¿Quién viene en el APC? ¡Yo, güey! ¡Ven, güey, ven pa' acá! ¡Aquí vi a ese conche de tu mare! ¡Oye, loquito! ¡Oh, loquito! ¡Qué weá, güeyón! Ven pa' acá, ven Ven, ven, ven ¿Está guay nada? Sí, po' Ven, ven ¡Sapo! ¡Jugiao! ¡Concha de tu madre, güeyón! ¡No, no, no, no! ¡Poder hijo, güeyón! ¡Conche de tu mare, güeyón! ¡Contra el leto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quítate con el leto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Poderito, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo lo esperé pa' entrar juntos, güeyón! Ven, por, Nico ¡Cállate, güeyonao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre que te lo van a cobrar a vos, conchetumari, ojalá te salga caro, weón. Weón, flota bacán. ¡Pobre que me clipe en esa weá! ¡Pobre que me clipe en esa weá, weón! ¡Clipele esa weá, por favor! Te va a salir caro, conchetumari, te salió a vos el seguro, un bastardo, buleado. ¡Pobre que me salió a mí, sapo conchetumari, que pasó, tengo el deducible! El dudo azul, ¿no? Voy a tener el disto. ¿Dónde está mi APC ahora? ¿Puedo llegar ahí? ¿Aquí atrás? ¿Aquí está lindo el camión? Se lo puro usar la weá y me mata el chucha a su madre grande, un bastardo, buleado. Un puro tunazo. ¡Alerta de cheer! No, no. Oliflamer bestia, QL, Dios, ahora sabemos que el Nico es el hijo del bestia. En todos lados, bestia, sacate uno menor que tres, menor que tres, menor que tres. Clipee en eso. ¡A ver! ¿Qué fue eso? ¡Mata a Edgar! No está pegando. Lo voy para mi bunker. ¿A qué vais a buscar? ¡Mira el chacho culiao! ¡Te la esquive como un dios! ¡Ah, te la tiraste, tiraste, chacho culiao! ¡Me apruebe a pegar! Voy a intentar modificar mi camión. Otro voy a hacer chacho culiao. ¡Oh, weón! ¡Bastardos culiao, weón! ¡Vente de culiao, chueco, weón! ¡Te esquive dos pescasos, weón! ¡Estoy capaz de matarlo! ¡Tú me le caíste! ¡Te perdono! Es que tenia que hacer algo, tenia para dos minutos de espera, weón, ¿me perdonais? Tranquilo, Nico. Tenia que hacer algo, weón. Nico, yo te perdono. Querís mi amigo. Yo perdono a mis amigos. Ya, si igual los perdono, weón. Pero el bestia no. Ah, perdóname, busco ese pájaro culiao. Ya, que lindo. Lo perdoné ya. ¿Qué? ¿Qué? Voy a sentar en mi moto, entonces. Esta weá de PC. Esta weá de camión. Es que, sinceramente... Es la mala compra. La compra más mala que he hecho en mi vida, weón. Voy a sacar la moto, fíjate, weón. Voy a ir en moto, voy a jugar con la moto. ¿Qué hay en moto? ¿Cómo se puede? Se puede dar, weón. Si te den con la mierda, pues, weón. Armas y vehículos, dice. Y no puedo guardar los vehículos, pues, weón. Mira, ven, Jaime, mira, ven. ¿Habéis visto esto? Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Tengo que hacer algo primero. Te voy a disparar. No, tengo que hacer algo primero. Te voy a disparar, maldito mío. No, weón. Quiero mostrarte lo que hace, mire, mire, mire. No, si no te va a matar. Confía en mí, no soy el bestia negra, mire, mire. Cache. Galita. Ah, sí, weón. Sí, po. Ves, po. ¿Te puede subir? Ves, ya no, no. Súbete, sube. Sí. ¡Sale, culiao, ya te dije! Sí, weón. Me la robaste, conchetumare. No, perdona, 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 perdona. Ya, ya, ahí está. Uh. Conchetumare, guándate a la mierda, un bastardo culido. Chao, nos vimos. Me querís disparar, Nico. Nico. ¡Aaah! Me quisiste disparar. Maté al bestia, ¿no viste, weón chego? ¿Y vos a qué querís que me pusiera adelante? No, quería dispararte, quería matar a ese weón. Tú súbete, ven. ¿Cómo, weón, sube? ¿Qué weón? Súbete, po. Tengo alito ahí todo, ven. No me subo, sube. Ya, pero soy pesado. Tapo concha de tu madre, bastardo culiao. Mal sea, me robó la wea de camión, el perro culiao. ¿Lo rellento? Mátalo. Rompe el camión, rompelo, rompe el camión. No importa lo que demore, weón. ¿Qué me mato? Rompe el camión. Yes. Rompele el camión. Headshot. Uh. Rompele el camión, rompele. Bájalo de mi camión. No lo tengo que pagar yo, weón. Chuches un malo. Me cago. Juleado chuego. Suscriptor. 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 Me lo robo, weón. Se lo llevo el culiao. Ya, te lo cambio un culiao feo. No lo quiero tampoco, weón. ¿Dónde me quedo la moto ahora? No. La moto culiao es terrible, inmortal. Talpico. La he chocado. La he chocado. La he chocado mil veces. ¿Puedo pedirle la PC ahora o no? Espérate. Ahora sabía que manejando autos, podía apretar clic izquierdo y moverlo en dirección al auto. No. La wea loca. Aquí vamos a hacer la prueba final, miren, 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 gente. Nunca nos descubren. Mira como planea esta wea, conchetumare, me fui directo así con el piso, weón. Que wea, motoculia mala, weón. ¿Cómo uno vuela con la wea? Vente sin mala, wea. No es tan mala, es como mala, pero no mala. Esto es estafa atrás estafa, conchetumare, weón. Ya sé. ¿Qué? Con la rampa. Yo la veo. Vamos a la de huerto. Primer paso. Vamos. Pierda el buggy rampa, pero el toque. ¿Dónde quedó motoculia que yo metí aquí en el arbusto, weón? No la veo. Ahí está. ¿Cómo se va la rampa? Pero weón. ¡Suscriptan! ¡Suscriptan! ¡Buggy, buggy algo! Buggy... ¿Va a ser el último intento, weón? ¿Va a ser el último intento, weón? ¿Va a ser el último intento, weón? De aquí para arriba. Puta de lado, weón. ¡Ah! ¡Motoculia! Quizá donde conchetumare salió ahora, weón. De estar en el espacio, weón. ¿Dónde está la rampa? Se llama... Rampa 1. Gracias a todos los que hicieron posible esto. ¿Dónde quedó? Otro conchetumare, weón. Ya, me voy al aeropuerto. Voy a probar esa, weón. Y allá en el aeropuerto pillo la PC. Y lo tiro al agua. Ya, me voy al aeropuerto, weón. ¡Dala, weón! ¿Va a dónde es? ¡Conchetumare! ¡Motoculia! Nico, ¿para dónde es? ¿A dónde, conchetumare? Se saca la weón de rampa, weón. Se me olvidó. ¿Tú no me hablís ratón, weón? ¿Me robaste la weón? Aquí estoy en el aeropuerto. Si apretáis el celet, voy a esconder todo. A esconderlo. No puedo echar, ¿cierto? Sí. ¿Dónde vio el auto, weón, la rampa? La gente sabe. ¿Moto? Es que weón a motoconchetumare. Nico. ¿Qué querís? ¿Y dónde dejaste mi camión, culiado? ¿Quién tiene que estar en el auto? Yo. Y weón, ¿dónde dejaste mi camión? Se me perdió. Puta, el rey Juliado. ¿Qué pasa? Se le perdió el camión. Ah, conchetumare, salí la mierda. Salí la mierda, la mierda. Se le perdió el camión. A mí se me quedó atascado en un árbol, weón. Te estoy siguiendo, Nico. ¿Dónde pegazo? ¿De la otra weón? ¿Cómo se llama? No, la otra weón. Lo olvidé, weón. Lo olvidé, weón. Lo olvidé, weón. Lo olvidé, weón. Ay, ¿cómo era? Espérate. Era M, vehículos. Solicitar vehículo personal. Ahí. Se llama... Rambo. Ah, aquí, ya, 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 ya. Vale. En Select. Yo quiero probar esta moto. Esta moto vuela más que el otro auto. ¿Se acuerdan, gente, que probaba un auto que tenía una turbina? Pues esta wea tiene alas, weón. Esta wea vuela, for real. Necesito una rampa y la hacemos. Me pierde la PC. Me entra, eh. La PC. Que me rompió el bestia con liao. Mira el conche de tu mare, weón. Y se vistió en la peón. Lo acabo de ver, weón. Alerta de cheer. Cabro culiao, maldadoso, weón. Bueno, tengo que desocupar este... Nico culiao, ven capa a manejar. Ambiñurdo culiao, regalame magnánimos pa'l basurero que me falta. ¿Qué va de... ¿Qué va de estar pasando? Perdón, perdón, perdón. Buena, bacana es la motita. Me gusta ahora. Me he aprendido a ocuparla. Estoy... Estoy cabecido de las balas. Baila, baila, perro. Oye, voy a comprar el yuverla. Me alcanza la plata. ¿Trajiste el rambugui o no? Quiero saltar. Va a ser un testeo, pene. Uy, che tu madre, weón. Cualquier velocidad. Y puedo tirarla más seguido que con el auto. Mira lo que voy. Ay, me morí, che tu madre. Uy, weón. Jaime, no es necesario... ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, weón? No es necesario que tú vayas rápido, weón. Porque esta moto puede tirar en esta pista. Alcanza a tirar el turbo tres veces. Mira, uno. ¿Tengo que dejarlo quieto? Sí. Al final de la pista. Dos. Alcanza a tirar la otra. Mira. Tres. Quédate ahí, qué te ahí, qué te ahí. Caaaaaa... Nooooo. Donchetumare. Malo palo, yo culiao. ¿Te caí ahí? No, 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 no. No, 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 no. Bestia, vos quedate. Justo sobrevolándome. Ya, a ver. Avísenme, gente. Que ustedes del chat son tan puros para todas las weas. Díganme, ¿Cómo hago para que el auto se eleve y pueda planear? Tira Pa' atrás Tira pa' atrás Espérate, espérate Déjame tratar de entenderlo Tira pa' atrás La moto Agüeyonao Que volai Brígido Buonao Hace caballito Haz Ale Cajajito Punta la moto Wom Análogo pa' atrás Levanta Voy a tener que poner El control Pero hay que hacerlo profesional Voy a hacer Antes de cuatro O Está con slow Pero Va rápido Igual la caga Conchetupico Me mate Ya Voy pa' allá Voy pa' allá o no ¿Estás listo Jaime? Estoy listo Estoy quieto Ya conchetupico El primer turbo Segundo turbo Voy derechito Aguántame Culeado No vole Ni una Wea Pero es que Ni una Wea Ni una Cero Voy a tener que guardar El último turbo Justo antes de llegar Voy a tener que hacerlo Otra vez Mi moto se murió Voy vole Bacán Conchetupico Y yo Estoy planeando ¿Lo viste? Mirame ¿Cacha lo que estoy haciendo? ¿Me estáis viendo? ¿Estáis volando? ¿Estáis planeando? ¿Estáis planeando? Planeé toda la pista Espérate lo voy a hacer Conchetupico Vale, calma Aguántame Jaime Voy el último turbo Lo voy a usar Para elevarme Así Para elevarme El máximo Primer turbo Son tres Me ha dado velocidad Eso Como el último Y ahora Me le rellena Justo Para hacer así ¡Oh! Conchetupare Y sigo No paro Viejo No paro Estoy volando Conchetupico Oh la hermosa Estamos siguiendo Estamos siguiendo Oh la hermosa Voy planeando Salí a la conchetupico Esto Fue una buena compra Buena compra Conchetupico Está rica la moto Si Está bacán Yo veo la sombra No sé dónde va Salí a la chubucha Ya No sé Ya llegué Espérate ¿Cómo la vamos aquí? Para no romper la moto Ah Es mi sombra Que se diga Huevo No Conchetupico Conchetupico Qué mal Huevo Lleva Debería No me dice Nada Huevo Conchetupico Mirame hueones Que mirame hueones Como voy Un poquitito Así La huea enferma Mira como voy Imagínate que las otras Son 100 lucas Su madre Hueón Pa' dónde Esto me costó GTA 50 100 lucas La pura moto Que es camión Uy camión Culea ordinaria Dejadme voy pa' allá De nuevo Espérame Ya Ya voy pa' allá Ya voy pa' allá Ya voy pa' allá Espérate La cerré Voy a llegar alto Como el helicóptero Hueón Casi Hola hueá Bella Espérate Me voy pa' allá Soy un goblin volador Soy un elfo Turbol en el aire Turbol en el aire No se puede No se rellena si estoy en el aire Mira No se rellena si estoy en el aire La mejor moto Que ha sacado Este juego La mejor moto Que ha sacado Este juego Guleao Edgar Cómpratela Pero ya Yo tengo la rampa Acá Si ya me la compré Ya tiene ¿Por qué no está volando? ¿Por qué hueón? ¿Por qué se me le rompió? ¿Por qué no la pedí? Yo puedo jugar Edgar Puedo volar Tú y yo Juntos Uno atrás del otro Bueno Ya se La hueá Más épica De la historia Está la rampa lista Deja Pedirla ¿Está ahí al final? Ya bueno Fui Usa el turbo Cuando estés en el aire Ya ok Vamos a tirar el primero ¿Dónde tenéis la rampa hueón? No la veo Justo de mi modo ¿Dónde estoy? Bien Uuuuuh 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 Que chetumaro Te tiré más por arriba ¿No? Si Con el viento L cebollos Lo 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 Vieron eso Huelo ¿No? No Me saqué la chucha ¿Quién? Himself Es que estaba acá en pla de la y hagamos un vuelo un vuelo los dos juntos y guay believe i can fly que chen que no esté pidiendo ahora o la buena es bien pero el viento de este el helicóptero hizo volar más pero no estoy seguro pero mira lo que es vuelo viejo pete si hago así para abajo y después hago así no 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 aquí está mi motín pero mira como subo y bajo buen hermoso y planeamos tengo música una ardilla o está bacán moto culián de ahí voy a probar el apc mira al final de la pista al final de la pista está el jaime y nos vamos a tirar ya según mi cálculo porque el bestia no pesca la moto ya que volar lo maneja de hace años mientras que este goblin siempre quiso volar como el bestia pero pero ya según mis cálculos ocupa un turbo ahora y esperáis cuando lleguemos a donde jaime y ahí utilizáis saltar y pegáis el turbo en el aire cuando vaya saltando ya ya porque así obtenía la mayor cantidad de planeo de cuando con teclao con tecla y sabéis cómo hacer el willy o sea tiran la moto para atrás si 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 cacho así eso en el aire y salía la chucha ya uno dos tres vamos vamos primer turbo ya esperemos donde está el jaime y ahí voy a usar cuando tiene el aire usa el otro y lo hacemos hermano pero porque usaste el otro verdad el repufo ya es que este se volvió Chutubane que me alegra Chutubane que me alegra Chutubane Con lo muerto hueon Cuál es la huea huea Fue hermoso hueon Con era el chpetubico hueon Fue hermoso Kalau huea huea hue ella Yo no sé como no morí Yo pasé al lado también me acaban de saltar déjame dir a quien fue dale ocupa la norma con la E ocupai el turbo y con el control le levantai el Willy ahí le pegai un madre mia a Willy la voya se eleva se me va a reventar esta wea se me contaron como tres cabezas en mi casa lo vayico que hay pa comer son papas llevo como una semana comiendo papas fritas tan buenas pero tengo miedo de llegar a un punto en que ya no me gusten mas y me habré convertido en el ser que siempre odié voy a poner un auto acá para que no se mueva contra el contra el nico lo choque ay que fue buena esa wea culiao y de a lesgar volar a la chucha si wea helicóptero culiao peligroso es que como va a extremo con el helicóptero no se si ayude a volar mas pero esta extremo como un plus a la levo necesito a el honger yo creo que choque es con el helicóptero ya lo voy a intentar total el honger no se va a ir el bestia si el bestia tiene mi moto no se donde esta atrás tu y yo ya ven vamos 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 volo al tiro weo no necesite a mutack me dude me atolo yo creo que ha Ahí vimos cómo fue volar con los angelitos en representación viva del magla, un dios de... Me ha hecho que agarras más velocidad así y cuando vayas a volar, sueltas las alitas. Bueno, no es necesario tener una rampa, güey. Como que voláis solos y tiráis para atrás del auto. Pero es divertido con la rampa, Nico. ¿Por qué tan cabrón? Estoy revisando una güeya nomás. ¿Por qué tú solo? Es una teoría nomás. Entonces, ahora... ¿Tú hijo es solo? ¿Te dejamos? ¿Nos vamos? Conchetumare lo que volé, conchetumare. ¿Viste lo que volé, conchetumare? ¿Viste lo que volé o no? ¡Hueón! Oh, fue hermoso. No fue hermoso, buen clipe en eso, güey. O sea, te voy para allá de vuelta. Me saqué la chucha, güey. Oh, la güeya buena, güey. Ya, intentémoslo con el bestia y la rampa, ¿por qué? ¿Dónde está? Más el helicóptero. No, yo la renté, la renté, la renté. ¿Quién la rentó? ¿Para qué le va a ir así, cabrón? Se le cayó a alguien. Yo voy a traer este carbón, ¿lo podría saltar? A ver, uno al siguiente turbolago. Oh, conchetumare. ¿Lo que vuela este goblin, güeyón? Oh. Oh, la güeya. Bueno, me caí. Ya, güey. Quiero probar el APC ahora. Que no lo alcancé a... ¿Cómo es el manejo en el agua de la güeya? ¿Bonito? ¿Me lo recomendáis o no? De uno a diez, nueve. ¡Nueve! Ah, ya vamos todos al agua. Alguien me cae conmigo. ¿Quién tiene APC? Yo. ¿Quién no es pobre? Se me mueve la raja. Yo no tengo APC, tengo solamente... Suba el Edgar. Motites. No, si tengo la moto acá. Pero si llamo el agua. Ahí, vamos. Suscriptor, suscriptor. Te voy a pedir un favor. ¿Te voy a pedir un favor? Para que no se maten. Porque si te subí aquí, se van a matar. Yo lo sé. Nico, se van a matar. No, destruyan la moto. A mí no. No, estaba lista. ¿Rospan la moto? ¿Viste? ¿Rospan la moto? Chesu madre, güey. La concha de tu madre, güey. ¿Qué dije, güey? ¿Rospanme la moto? Ahí está. Soy de dos patas, güey. Ya váyanse de aquí, güey. Bájate con el nico, bestia, güey. Sí, vente conmigo. Vente conmigo. Yo te manejo, güey. Nos pongo al agua. Pero tengo que pedir la weá primero. Aquí está, bájate. Bájate, güey. ¡Tú vas a echar, güey! ¡Tú vas a echar de la weá! ¡Me gusta esta weá! ¡Pues si tú puedes disparar conmigo! Ya. Bájate. Llega, sube donde subió el bestia. Ahí está mi APC. ¿Dónde subió el bestia? Por delante. Ahí. Esa weá delante. Ya, culiao. Súbete a la torre, está nomás, hermano. ¡No! Yo me guardo estrella, güey. Puta weón, pero... Ya vamos al agua, buena. Escapamos. Disparale a los culeos. A todos los pacos. A los aviones, a todas las weas. Oh, buena. Oh, hasta acá en la APC. Me veo cañonazo, concha de tu madre, güey. ¿Puedo disparar, Edgar? Dispara nomás, dispara, bestia, güey. Nos va a meter al agua. Aquí no llega ni un carabinero, ni una wea. Puedo estar durante días ahí. Dispara. Güey, es un tanque esta wea. Oh, se metió en el agua. Qué bacán. Oh, la wea bella. Está bacán, escucha de tu madre. ¿Requemos arriba y abajo? Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Arranquemos los pagos nomás, culiao. Oh, está bacán. Sabes que el DLC este está de puta madre, güey. La wea amfibia, güey. Concha de tu madre, güey. Bueno, y aquí están las mejores 100 lucas gastadas en mi vida. ¿Valió la pena? Lo único que no valía la pena era el camión culiao gigante. Mala la wea. Mala la wea. Me iba a comprar la moto con esa cara. Mala la wea del camión. La moto, la moto valía la pena. La moto y el APC. Son las dos weas que valían. Pero es que no disparábamos en el camión, po, güey. No, el camión es para llegar la wea para todos lados. No me parece. Dispárale, güey, mátalo. Buena, headshot. Saludos a Nico84HD. Enfermó sin cura. Venja a Keshu también por cinco meses, eh. Vamos arriba, abajo con el APC, güey. Oh, está la zorra. Si fuera submarino. Qué hermoso. Te está mojando las patas, ¿no? Submarino, güey. Oh, Nico, ponlo en primera persona. La verdad es que con unas vacaciones nos subimos con un bote y nos quedamos agarrados adelante. Igual, güey. Igual. Vamos, güey, vamos. Cuando nos acostamos arriba del bote, en la boa, en la prueba, vamos a hacer acá, güey. Después llegó el caballero, nos dijo, ¿verdad? Se me sigue. Me oligro, no lo hagan. Este es mi hueá. Me oligro, ahí hay ahí. Me oligro, ahí hay ahí. Me oligro, me oligro. Lo quise decir es que nos poníamos caer y nos moríamos. Aquí, en dos, tomate didáctico, diócoptero, lo culo. Dicen que el camión, el camión, el dispara a misiles, ¿en serio? No te crees. No creo. Si dispara, pero necesitamos las torretas, hay que investigarlas. Güey, hay que entrar en una sesión pública. Igual dispara, güey. El problema es que compramos tres, güey, y necesitamos por lo menos mínimo dos, güey, por camión. Sí. Y compramos. Faltan dos culiados más. Todos tienen el camión. Se puede hacer un refund. Yo como que quiero devolver ese camión culiado y no lo quiero. Me quedo con la moto y el APC. Oh, no te vas a riar el cañón. ¡Global! Queaje. ¡La vea hermosa,vettevej. ¡Avanta mierda! ¿Nos transformamos en jureles? Disparale, vete, ese culiao. Sermones. Eso, güey. ¿Por qué están para acá este río culiao? Estamos culiao. Aquí estamos haciendo rafting. En esta parte voy con las ruedas, no, voy flotando. No voy flotando. Me están dejando caca aquí, güey. un poquito más allá tengo una postería de mierda se pone turbulenta todo terreno esta wea el descenso como jurele si wea si lo recuerdo jurele simulator es que sinceramente gente en este juego ya hemos hecho todo ya hicimos todo llevamos más de 100 capítulos de esta wea de juego entre ps3, xbox y pc 100 capítulos de gta 5 es mucho valía la pena comprarlo 3 veces valía la pena más de 100 capítulos de gta no sé si 100 pero casi 100 weón con toda la plata que le hemos puesto es como comprarlo como 6 veces más weón lo he comprado como 12 veces con toda la tarjeta de crédito que le he comprado a la wea conchetumare cuidado bestia afirmate weón dale 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 buen empicio a la montaña a la montaña no sé weón no creo que deba a la montaña y si me tiro con la moto desde la montaña ooooooooh conchetumare ooooh conchetumare terminemos el río y me pido la moto a Tokio ooooh conchetumare weón toma empacos culiao tía g ooooh el vuelo más épico de la historia esa wea me inulti bastian va a ser el vuelo motorizado más épico de la historia weón subamos pero a ver de hecho jugar con con este cañón es como jugar con bastian po weón más o menos cuando volteas me siento igual de tanque igual de gorda igual de concha de tu madre igual de concha de tu madre tulon mmmm y dice que se fue se salio Jaime ¿por qué? y no deja la wea aquí ohhhh déjeme subir jajajajajaaaa un ZAMO culiao metió culiao pesado siguen Jaime sígelo sígelo mira mira Jaime para dónde congelado y ese fue p'l otro lado el cobarde culiao ya este pelea va a pedir la moto weón pero déjenme déjeme llegar a la nievo te estoy esperando ahí volvió devuérfense te voy a llamar el mismo tito voy a subirme a la ¿me acompañan? que un joder me voy corriendo y como que van los pacos y los pacos los míos ¿acompáñennos o no? porfa que me da miedo la sesión para que transformó el garaje está... ¿dónde chucha quedó? la moto quedó adentro de la no me voy que quedó adentro del yo voy corriendo al camión la moto culia quedó adentro del del camión conchetumare yo no la pude meter adentro weon y como chucha la saco ahora weon y donde dejaste el camión bestia ah por allá mira y lo mataste conchetumare te confundí weon salvo conchetumare weon ni siquiera ven pa'ca púrate pues weon pero avísenme y me digan de este modo gay weon y pero a donde saque la moto ahora weon vamos al camión vamos al camión donde estábamos con los camiones igual estamos cerca ¿no? ¿dónde dejaste? espera leigar ¿dónde estacionaste el camión? espera leigar un poco más allá donde empezaron a probar la moto un poco más allá donde estábamos con todos los camiones po' donde estaban ahí yo sé dónde está subete subete pero me estáis atropellando weon subete subete no me deja aprieta si se podí weon si que ahí la me traga cuantos capítulos de GTA son 100 ¿cierto? viste weon no pues si la llamé al Morse Mutual hace rato para recuperarla la wea es que ¿dónde me la dejaron? conche tu madre miren acá salió una imagen en donde estaba la la el apc con unos cañones culeos tremendo arriba weon mentira lo puedo tunear por favor vamos toque eso miren voy a llamar al Morse Mutual otra vez ya lo pedí si está rota vamos a tener que hacer la admisión en modo libre nomás weon y ya no está ven miren ahí arriba dice ya lo tengo pero ¿dónde quedó? adentro el camión y el camión no sé dónde lo estacionó el bestia weon está ahí mira si está ahí a la vueltita donde estábamos te acordáis donde empezaste a arrancar de mí que no me querí ver más si no te quería ver más ya ahí por ahí el Eker no hace nada weon va pichuleando weon va pichuleándose esto ¿dónde? dime para allá es que no me acuerdo voy a disparar por un lado esta es la paja voy a volver a mi bunker mejor vete vos sigue disparando culio es que no parí suscriptor suscriptor saludos a manuval433 cena en nes muchas gracias parece que lo podí llamar weon pero es que no puedo llamarlo ¿a dónde tengo que llamarlo? o sea como mecánico ¿no cierto? el mecánico ahí está la PC No, pues la PC no Pues yo quiero la moto Me quiero subir a la montaña Y volar desde arriba Se podrá, yo Alerta de cheer Insane Crazy Gracias por el cheer Un saludo, cabros Los quiero menor que tres Muchas gracias, boludo Realmente queremos mucho Quiero hacer esa weá Subirme con la moto A la montaña, weón Y volar desde allá Con chitumadre Planear hasta el mar Este va a tener Entretenido arriba, weón Yo no soy pa' esto, weón Martero feliz Hoy el Destiny 2 va a salir Como en octubre, weón A la gente Va a salir como un mes después ¿En PC? Sí Puta, pero no quiero Jugarnos con solas, weón Y viste el video, culiao Que subió NVIDIA Mostrando las 60 FPS 4K del juego ¿Opiniones al respecto? No lo he visto ¿Bonito? No es nada del otro mundo Nada del otro mundo Ah No Ya tiene la misma gráfica Que en consola Sí, la misma weón Puta, es que en consola No va a poder jugarlo, weón Me va a dar pena, weón Podríamos comprarlo en Xbox One Si se puede emigrar el personaje La hago ¿Por un mecánico, en serio? Puta, no, weón No vale la pena Mejora el camión en el teléfono Chucha Unos me dicen Mejora la agua en el teléfono Mejorala en el búnker Mejorala dentro del camión Instagram Y alfredo 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 Mejorala en el camión Mucho manejo En toda la pantalla tengo el chat Cuidado metido en el hocico No me bajo de este camión No, pues bestia, weón Paraste la música, weón Puta, las weas las cagué Para los Bastriz Boys, weón Tenía los parlantes Tenía los parlantes puestos Tenía el celular puestos ahí ¿Pero dónde está el camión? ¿Ves? ¿No está aquí? Eh, aquí Aquí tendría que estar Puta, pusieron puro iconos, weón Y me estoy correspondiendo A andar con el machucao, weón Este, weón, ¿sabes? Desde GPS La mega, weón ¡Los de chucha! ¡Me dejaste el camión! Se parece a Jhinhead Filete, culiao No pasa nada Puta bestia, weón Yo hace muchos videos de GTA Siempre dije que andaba buscando Una parte que había visto un video cuando salió el GTA Y se había filtrado Y como que todos mostraban partes del mapa Y yo nunca había encontrado un lugar Ya lo encontré, weón, era aquí ¿Qué parte? Esta parte yo la vi Que me emocioné entero, casi lloro Y ya lo encontré con chucha, weón ¿Qué tiene de especial? No, no Nada, que está muy bacán en el bosque Ya, ¿crees que vaya a buscar tu camión? ¿De verdad? Me gustaría, weón Ya, lo voy a ir a hacer Contré el lugar, con chucha, weón Pero, cuando yo llegué que tenía que ir a golpearme Porque yo no lo dejé de mover Porque quedé un poco estancado Ahí lo dejaste, weón Va a tener una de esas en el mapa, weón Qué va a terribles, weón Y yo la weón Pero es que ya no puedo ¿Ves un bestia que te voy a acompañar? Voy a salir yo también, weón Yo voy a salir con el APC a buscarlo Sí, acá, weón Supuestamente la moto debería estar ahí adentro No, destruyelo Si no podís sacarlo, destruyelo Es mía la weón Le va a salir caro Destruyelo, weón Le va a salir caro Y va a sufrir Yo tengo un ahorrito Igual le he ahorrado Tengo un ahorrito Porque igual le he ahorrado Ahí salió un nico con el APC En el inventario En el inventario Espérate Vengan, po No voy a devolverme yo a pata, po Venga pa' acá, mira Y tiramos pa' acá Pa' acá Yo me acuerdo, boom, boom Gracias Pa' acá, weón Chucha, no sé qué hice, weón, perdón No sé qué hice, weón ¿Me salí la sesión? ¿Qué hiciste? ¿Me salí la sesión? Te saliste la sesión, maldito culiao Sin querer, weón Estaba apretando el botón ¿Por qué no querías jugar con nosotros? Mientras mirar el chat Lo prepecé, weón ¿Por qué no querías jugar con nosotros? Puta, me cae mal ¿Vos también te fuiste, weón? Pero volví, po, weón También lo haré Un trotador de universo Vos te estaba mirando el chat Y estaba apretando la weón No vi que estaba apretando Ahí mataste ¿Aló? Vamos a echar de saludar a los últimos ¿A qué mato le he dado? Saludos a Insight Crazies A Manuval433 Sena Ines Ahí ya la saludé Enfermos sin cura Benja Keshu Camors Al YDXDD Bueno, saludo a todos ellos, eh Gracias a todos los cheers Maquisoso Al Fronzo Al Drip28 Albis23 Sommer Daniela Nachita Kitty Por dos meses Muchas gracias Dark Lighting Grain El Javibi 2815 Mister DxSV XNT XRX Mister Zombie 05 El Shaggy Por cinco meses Muchas gracias Puta la wea ¿Dónde chucha este? ¿Me puedo unir a su wea? ¿Créense una pública y me meto? ¿Créala tú, por favor? Chucha, me acaba de meter al lado de ustedes ¿Pero estoy en una pública o no? Si estoy en una pública ¿Quieres entrar acá? Ya, vamos pa' allá Pero hay gente ¿Cuántos? Siete Incluyéndome Si me voy a jugar Black Desert de Latino Lo tengo comprado Apenas se anunció que lo podía comprar Inclusive a veces jugó el gringo El gringo lo dejé Estaba hardcore con el gringo Pero lo dejé porque Anuncian en Latinoamericano Así que Como que Se me fue el amor por el gringo Me iba a jugar en Latino Más información después O sea, ¿y tú qué? No, 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 no No conté nada, wea ¿Tú puedo contar el juego al final? Métense a mi sesión Esta es pública O sea, yo siempre juego O sea, llevo más de un año Jugándolo el gringo ¿Quién puso recompensa por mí con Chetumari? El Jaime Eh, robaste un juego O sea, robaste un juego La gente pone recompensa por ti O sea, sé que voy a tener el mismo ping Que jugando en Gringolandia Pero va a haber habla hispana, ¿cachai? Yo me manejo mucho con el English Entonces Entonces como que siempre jugaba solo en el gringo Vamos a ponerle más wea a esta mierda Como que todo lo que Lo único que sabía poner era party Signo de pregunta Y se ponían ok Ok Y después ponía level 9-10 Y nada más Y era la única wea inglés que hacía Ponía el nivel del nudo Y ponía el Jess Y cuando se ponían muy densos los gringos Porque hay gringos que son buenos para hablar Yo me salía a la parte y me desconectaba Me iba Me iba a ver Le daba miedo Sí, porque me hablaban mucho Ahí encontré el camión bestia, ¿eh? Me regeneró Me encontré Ya Voy a decir Mira, esta semana no hay simioscraft Pero la próxima sí es la siguiente Y ahí termina Quedan dos capítulos ¿Tan pronto? Quedan dos capítulos Dos capítulos Ay, no me equivoqué O sea, ya tenemos grabado el penúltimo El problema es que tenemos que Va a haber una reunión el miércoles, el viernes Y vamos a tener sorpresas, quizás Y la reunión sale bien Vamos a ver cuando se sale bien toda la reunión Va a ser súper lindo Vamos a hacer algún concurso especial Pero ya lo spoileamos un poco Pero ojalá resulte De a ver si ponemos el último capítulo Hacemos un concurso y lo hacemos en un cine Un mini cine ahí Un mini cine Así como Va a ser como en un cine Pero no spoilea Este tiempo Si no sabe No está seguro No se da apoyo Bueno, si no resulta La hueá va a normal Pero estamos avisando Va a normal no Y la hueá resulta Resulta Si no resulta No resulta No, 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 no Spoileo No sea pesado Lleven un dato Lo hacen en la calle También la hueá Uy, te imaginás El paseo más Cualquier peruana Viendo la hueás Si, nos juntamos en algún lado Y la proyectamos en una muralla Listo En un teléfono 40 ganas viendo En un teléfono ¿Qué es tu búnker? ¿Dónde está el cabrón? Esto está un gris con No me responde Estoy en mi búnker ¿Quieres que lo invite? Por favor No, no me invite Porque mi camión va a caer Ah, ya bueno Me invita Alega, no lo veo Dentro como para invitarlo Dios, hijo de concha Tomare Eh, yo, de hecho Llame uno a ti ¿Quién está hablando? Eh, se llama Doc Y es nuestro Ingeniero En minecraftiano Que muy pronto Vamos a tener sorpresa Con él Que me cae bien El Dios ¿Sabes por qué? ¿Por qué le digo Upa? ¿Sabes Upa? ¿Qué toque ha aplicado? Uy, bestia Queda de retraso Puta la aguando con la No ha hecho el club No, si tenemos Toda la web De todos los DLCs Comprados El problema es que No sabemos Cómo se juega ¿A dónde están, chicos? Aquí en el búnker Del Nico Sí, vos Si, estoy aquí Pero ¿Dónde están los chicos? Nico, ¿no compraste a usted? ¿Voy a ir a comprar A vosotros Voy a investigarle Las torretas A la A las cuevas Ay, pero tengo que iniciar El negocio Así que tengo que Tengo que hacer Unas misiones ¿Me acompañan? Debo Debo iniciar el negocio Primero y ahí Voy a investigar Todo Si no, me equivoco Acabamos esta misión Mientras Vamos ¿Qué pasa? Espérame un poco Puta, leo Es que Puta, el sapo conchetumar Y siempre anda con un guay Le voy a pegar un balazo Debo media hora Media hora Nada más ¿A dónde viene? Quieren que venga El perro culio ¿Pero se intenta ¿El teléfono? Sí ¿Qué? Te invito por teléfono Pero ya no salimos Ah, sí Pero ya no salimos Que la wea Se va a invitar La busca Suscriptor Suscriptor No sé qué hacer Porque ya como que entramos en misión Hagamos la misión nueva Si debe ser fácil Aguantan Debe ser fácil Si los vemos a todos Rampieron mi corazón Bueno, pero no busca Pues se une nueva Añadieron la apuesta ¿En qué? La alternativa De reemplazo de Reblo Buena Tenemos la apuesta Nice Nice Esa wea Va a quedar configurada No es para que esa wea Viste Hacemos los milicos Puta la wea Título opción Añadir opción Duración Mínimo Máximo ¿Qué más? ¿Está en 3D? ¿Está como la de Reblo o no? Sí, quiero ver No sé si tiene A ver si tiene Overclay esto Debería Puta bestia Lo vas a seguir Todos los milicos Ahora wea No, no hay nada Tranquila No disparen a los locos Si sale una wea roja En el mapa No más Es una misión importante La wea roja Que viene atrás Nos están chocando No, pero queremos hacer Obviamente queremos hacer Queremos hacerlo En un cine bacán Así que una pulentito Va a ser una wea No va a ser un cine grande Va a ser un mini cine Especial Que nosotros conocemos ya Y si resulta Vamos a hacer Como una mini reunión Entonces los vamos a ir invitando Para que nos conozcamos todos Y veamos todo en la final El capítulo final de Cine Creo 3 Si es que resulta Si no Puta Vayanse a la chucha Nos ponemos con una tela Y la prendamos Vemos la wea de G-Mod Lo va a dejar Vemos la wea de G-Mod Lo invitamos a todo el server Y vamos a estar La wea de G-Mod Sería una forma O sea Una alternativa Pero tampoco es mala O sea Tampoco es que Les vayamos a cobrar Entra la wea Si es gratis Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Concha de tu madre Buena PC Pero van a ser escogidos Con pinzas No va a ser un concurso De Santiago De Santiago si Porque de aquí hay que viajen Puta si se quieren pegar el pique Wea de ustedes Pero Pero preferimos Santiago Así Se borran pasaje No les sale caro Y por temas de logística Igual es más fácil En Santiago Oye Dicen que me está intimidando A este weón Con la camioneta acá atrás Weón Que le pego un balazo ¿Para qué? Weón Solo umbilico Oye Pero es que weón Me está mirando muy feo Y está soltita Weón Y ando Se va a aburrir Queda 5 kilómetros Para llegar a la wea ¿Dónde tenemos que ir? Uh Los pacos Weón ¿Qué chas? Nos obviaron Yo sé que tengo una torreta Weón ¡Toretto! O sea Si queda en el último capítulo En el eventito No aguantamos Todo hasta esa fecha No Mejor hacerlo En un lugar especial En un cine Algo así Algo lindo Por eso Estamos en proceso De conseguirnos la wea Así que tranquilitos Les vamos a estar avisando Yo creo que la otra semana Ya va a estar la confirmación De la wea Si o si Total De momento quedan dos capítulos Esta semana no hay Tuvimos que atrasarlo Por esto mismo Y ya la próxima Vendría el penúltimo Y la siguiente El último Capítulo Por supuesto Lo vamos a liberar En YouTube También Pero la función O lo que Vamos a hacerles Va a ser antes Como una band premier Como una band premier Por un par de días antes Una band premier Los gremios De Black Desert Yo ahí Cuando salgo el juego Les digo más Por ahí Por mis redes sociales Yo no voy a hacer Un clan Porque no estoy En condiciones De hacerme cargo De eso Pero si voy a estar en uno Hacerse cargo De un clan Va a estar en uno Y ahí Hay viejos conocidos Ahí De 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 Pass Hay personas Que jugaban conmigo Ahí Y van a estar También Es que Weón Administrar un clan Que paja Va a estar El tío Omar Ahí Y Amaro Gómez Pablo así que ahí va a estar yo en su plan, ahí les digo más cosas, cuando salga TOC, ¿cómo vamos a andar inventando aquí? Ah si, se admite Overlay en el hueste de como se llama, lo que dije antes que se olvidó el nombre, de la hueste, y para el Destiny 2, así que está perfecto ya, por lo menos el Destiny 2, ese sí que lo voy a jugar, yo digo bueno, depende del juego, yo lo voy a jugar, sí, que tan integrado el juego va a estar con los clanes, porque el Destiny 1, el Destiny 1, el clan era meramente, nada, no había una sala de clan, no había un chat de clan, nada, entonces, ¿qué le ponen a la huevo? No sé, yo voy a jugar, Destiny 2, Destiny 2, sí voy a jugar, yo creo que lo vamos a hacer live, también voy a jugar, sí o sí, ahí voy a repartir mi tiempo entre los dos juegos, yo tengo otro juego para jugar ahora, estoy jugando Street Fighter de Wii, o sea de Wii, de Switch, el Street Fighter antiguo ese, como 30 lucas, ¿dónde lo compraste? eh, lo compré, por la tienda, es que es bacán, porque es igual al activo, que me asusté, porque salió 30 lucas, sí, pero este tiene un online, clasificado, y todo, y todo, y todo, ah, entretenido, y me calienta, y tiene una opción, y tiene una opción, y tiene una opción, y tiene la Switch, va a ponerle el audio, de Super Nintendo, y me calenté, ahí me calenté con los Oyuker, de Ken y el Río, eh, lo bueno es que compren el Rocket League, la Switch, van a poder jugar con PC y Xbox, con Play 4, no, porque Sony, no sé, como que ya tiene todo el mercado, entonces se está aislando el mundo, pero, los que tienen la Switch, claro, cubranme, 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 tengo que recoger esta weá, y la jugando, y nosotros, si lo tenemos PC, podemos jugar el mismo juego, en la Switch, vamos, yo soy de la camioneta, weón, cubranme, no, hay que comprar lo nuevo, pero podemos jugar, eh, cubranme, muevan la camioneta, muevan el APC, weón, muevanlo, muevan, muevan el tanque, weón, ayúdenme, manejamos Jaime, muevanlo, ya, 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 cubranme, que me vienen siguiendo los Pacos, chucha su madre, ¿lo puedo manejarlo? ¿si se puede? ¿si se puede? ¿dónde ahí?, ¿en qué va ahí?, voy en una camioneta, en una camioneta, cuéleta ordinaria, muevan, me siguiendo 500 Pacos, no me veo, vos, pues te intenten seguirme, pues si no me da nada, no te he dicho, pues si no, me da nada, no te he dicho, dale, 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 no, el morado no es, como, como, no, si ven en una parte de distintas consolas, no, 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 no voy corriendo, weón, sorry, voy a decir, voy a decir que los de Switch juegan con los de PC, y los de Juana juegan con los de PC, y todos se culean al PC, pero no juegan entre Switch y Xbox, algo así, parece que no, o no sé, que ahora no sé, Nintendo y Microsoft son las mejores amigas de la vida, son las mejores amigas de la vida, igual, es que igual sería, cuando andas jugando Raquel League en la calle, así como, cuando va viajando en el bus, por ejemplo, cuando Raquel League, ah, así cual sería, ah, vamos a tener sombreritos y autos personalizados, en volar, ponen un, oh, si ponen un auto del F0, weón, y me compro esa, weón, en donde, en la Rocket, eventualmente va a llegar, estoy seguro esa, weón, pero, esperate, los de, 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 los de Nintendo, vivo, sería bueno, sería interesante, podríamos retomar Rocket, si, es que quiero jugar F0, weón, pero no quiero jugarlo con emulador, weón, quiero jugarlo en la consola, weón, yo quiero jugar, yo quiero jugar, con qué, con tu pichula, weón, con cualquier cosa, pero quiero jugar, eso, vi, yo se los compro de nuevo, no quiero jugar, hagan un remaster, remaster, weón, como el Shadow of the Colossus, que se lo han vendido tres veces, los culeras van a comprar de nuevo, son más, weón, metidas de pichulas, si, weón, casi, pero, voy más rápido que la chucha, weón, ...sabi que, prefiero pescar en la play 2, pescar mi CD de Play 2, y jugar el Shadow of the Colossus en la Plague 2, en vez de comprarlo, Oye, pero mínimo que le pongan un poquito de contenido exclusivo, o alguna hueá no va a hacer el mismo juego pero por qué? cada vez que lo cortan agregale algo es que muchos no le pueden hacer porque no lo van a hacer online no van a hacer ni una hueá algo así lo van a agregar va a hacer lo mismo o como que para acá remaster le agreguen un DLC pequeño por ejemplo un nuevo dios una hueá así, ¿me entendí? nueva arm, ¿qué sigo? un nuevo dios, ¿dónde sacarte dios? un nuevo... un nuevo coloso un nuevo titán, un coloso o algo nuevo que le agreguen dependiendo de cada consola, ¿sí o no? de cada port que le agreguen algo diferente o que el hueón en vez de ser el hueón ese se transforme en un skin del Link Kratos y el Link o el Kratos subiéndose al agua que le pongan skin a la hueá, ahí listo y lo saque la Switch también así, ah, opulento no, pero yo digo que le agreguen algo o sea, está bien que sea un remake que la historia principal se mantenga pero que te agreguen un algo, un extra ¿me entendí o no? como un DLC que no influya en la historia original sino que sea como... eso se los dice la experiencia de uno que compró el perro guacho dos veces o sea, algo sabemos y de hecho, ahora se viene también el... le metían de pico le metían de pico en el ojo se viene el DLC del Zelda también un remake con los que jugaron Zelda y de hecho, a ese que salió nuevo fue el único juego original que yo me compré nuevo de la Super Nintendo todos los demás los cambian el personaje ¿por eso le tenís cariño? por eso le tengo ese cariño así, esa nostalgia a ese jueguito si tú le tenías nostalgia está bien que gastes platita en ese jueguito ¡Vive el top en el chat! le disparaste al camión cuando estaba al lado de nosotros en la mierda, ojo quería explotar con dos otros camiones ojo también pusieron un nuevo Metroit y Metroit había dejado de... ¿habían dejado de hacer juegos de Metroid? ¿o es de la game que hubo no? El Metroit es un puro humo ni siquiera tenían el logo culiado ahí Es como que te dicen va a venir el 2020 El 2020 conchetumare Va a salir en las próximas 2, 3, 4, 3 Viene Metroid Y el vapor que salió Lo vendieron ahí Dice que no es un remaster Es un remake O sea va a ser nueva la historia No, nada El mismo juego va a tener otro movimiento Contra gráfica Es la misma historia Ah pero con nueva física Motográfico diferente Los movimientos del mono son diferentes Se va a agarrar diferente Los pelos del coloso Ahora se va a poder agarrar de los pelos Los cocos del coloso Le va a hacer una circuncisión Con la espada chiquitita Voy a ver si le puedo poner Unas torretas a la wea de APC Conchetumare Vamos a jugar todos los juegos Que sean cooperativos Sí, por lo general Hacemos eso Oh, que me voló Te buscaron Y te mataron Por lo general Nosotros intentamos Jugar a los cooperativos Multiplayers Somos cuatro Menos Battlefield Menos Battlefield Esa wea de Star Wars Yo no la compré Esa wea Yo la voy a compré Esa wea Me la meten una Dos no La única wea sería así como Para hacer uno, dos Dos likes No, hay que En una de esas sale bueno Hay que ver las críticas Hay que ver los trailers Esa wea son la wea Vete, estoy arriba de la historia No puedo subir Sí, wea Deja el suco Prefiero comprarme el perro Guachata Arriba, ¿a dónde? Y a subir Del Battlefield Ah, yo te voy Pero si puta Es necesario Igual no No sé Ahí me hicieron Comprar la Versión Ultimate Deluxe De toda la pichula De Battlefield 1 Y ahí quedó la wea Queda ahí Oye Yo puedo instalarla ahora Igual que Igual como que uno A ese tiene como La fan de gastar plata en vano Hablo por todo acá Que envidia ¿Qué? Cállate, wea ¿Qué? Uy, de repente Ah, compré esta wea Ya Cuando logramos Nos que logramos Ahí que o la wea En Steam Uy, te digo ¿No hay un amigo? ¿Puedo usar el computador Culeado este? ¿Cómo le pongo Pistola a la wea De APC? Ahora recién Me compré un pre-venta Pero... Ah, pero bestia weón ¿Por qué dispara ahí? Estoy espadando A los cocos De luz A los cocos A los cocos A los cocos A los cocos Ya Que sale como el Investigo Estaba aquí en los miligos Una semana más Un plataformero a los Super Meat Boy Ah, Nico parece que las misiones De por la sí solo weón No entiendo Ningún predito de investigación activa Ahí sí que no sé ¿Cómo puedo elegir Que investigar Si no me dice Que es lo que quiero? Hoy no Si hay una persona A la investigación En la página de gestión Uy, la wea Weiría Para que empiecen a trabajar En el siguiente proyecto En el camión weón En el camión weón No, si aquí está La wea Si estos culados No tienen idea weón Todo lo que dicen En el chat Es mentira weón Investigación ¿Hoy yo no nos podí contratar Algo como La otra basura En el canal Creo que sí Estamos acá afuera Ni con Vitor En mi búsqueda Ahí caminando No puedo desbloquear El tiro Es como Pero bestia Conches ¿Cómo te lo puedo explicar? Es como Paulatino Como que voy de a poco Desbloqueando cosas No desbloqueo Todo lo que quiera Quizás Cumpliendo las misiones Podí desbloquear Más cosas Ahí vos Y ahora voy sanito Voy sanito Limpicidito ¿Cómo que no? Ahí está Estoy en mi camioncito ¿Me pueden invitar Adentro El CSGO Por supuesto El CSGO Partiendo Nos van a putear Por malos Y para andar Viendo Puteando Ustedes Mejor No lo juego Yo he jugado Eso es algo Varias veces Así como Por entretención No más Ni siquiera Por ser bueno Ni yo no voy a Igual que logro Yo lo juego Por entretención Y no por ser bueno Por eso estoy en bronce Bronce Tira Pero me entretengo ¿Cierto? Es que A mi la verdad Lord Washington Me entretene ¿Dihardeo ¿Dihardeo? Sí Me mataron Me mataron No Es que Con el bunker Tal de viejos Conchito No lo puedo cambiar Si te voy a caer ¿Eh? Sí No sé Ya Investigación Es que no sale nada ¿Dihon? No están bombardeando Los hueones Ahí sí Mira Dice Este es el proyecto Asignado por personal Comenzará cuando hayan Suministros ¿Hay suministros? ¿Dihon? Ya no entiendo No se puede Parece que se van desbloqueando De a poco Y hay que esperar Harto rato Para que se desbloqueen Están todos bloqueados Tengo que hacer Tengo que hacerse solo Puedo comprar mejoras Que sirven para Más personal Así que tuve Su fabricación Y tu tipo de investigación Sea más rápido Además aumenta El valor de tu existencia Compre esta mejora Con otra persona Si quiere instalar Equipo de vigilancia Y así reducir la probabilidad De que enemigo roben Compre esta mejora Para instalar el equipo De tu mejor calidad Bla, bla, bla No se Mejora de personal ¿Cierto? Ya Ya Diciendo que gastar plata Por las puras O sea Por concha de tu madre Con los tengo cachados Me caí ¿Aló? No ¿Qué pasó? Creo que vamos a tener Que descubrirlo En un lindo video Creo que vamos a tener Que grabar De que te haga Esta web Lo que sí Tengo que ponerle Unos misiles Pero fuera de cámara Así como lo grabamos Para YouTube Y juguemos con los misiles Ya no cacho No, no cacho Esta web Espérate Tengo estas ambas Tengo la mejora de personal La investigación Va a ser esta No puedo cambiarla No hay otra Es esa o ni una web No puedo cambiar este proyecto Este sí o sí Cagué Ya Se la po Me fui a la caca Suscriptor Puta Se fue Pero no llorí Pues Fue conmigo Se cayó Se fue Se fue A costar Yo creo Está indignado Conmigo Pero ¿Cómo voy a hacer? Es que ya lo vi todo Es que no sé Por qué le estoy Haciendo caso A ustedes Gente culeada En el chat Miren la cantidad De suministros Que tengo ¿Les parece poco? Weón Mira todo lo que tengo Weón ¿Para qué voy a robar Suministros Si las weas Tengo Ya Vamos a reabastecimiento Puedo robar o comprar Pero tengo insuficientes ¿Para qué quiero más? Investigación Acelerar investigación No tiene ningún Predicto de investigación Activo ¿Y este no está activo? ¿Qué significa esta wea? Quiero esta Quiero yo Puedo tirar misiles Arriba de la PC Es que conchetumadre ¿Esta wea qué es? No sé qué Desbloquea este elemento A través de la investigación Para poder comprarlo Investigación Siguiente proyecto No puedo hacer nada No le puedo hacer clic Ni una wea conchetumadre Tengo que llenar la bodega ¿De qué? ¿Suministros tengo? En existencia no tengo Porque no han creado Ni una wea Estos flojos culeados Ya le pongamos a robar suministros A ver qué pasa Ya Allá hay un cargamento De suministros en camino En camino ¿Viste? ¿Viste? Camilo Ya hay Un cargamento De suministros en camino Si robí Así misiones Ah wea No ¿Sabéis que van a hacer Conchetumadre Al tiro wea? Así misiones Así Y con H Conchetumadre ¿Tú así? ¿Así? ¿La misión? Todo con H Conchetumadre Suministro No sirve Hermano Mira Es loco ruso ¿Por qué lo wean? Ya lo ruso Ya está Es que no puedo hacer nada Ahora Estoy cagado Caste como pollo No cagué Ya filo Yo me voy a salir de este juego Me voy a salir de este juego Ya no puedo hacer nada Ya compré el personal Son ciegos Tontos weones Por la chucha Ya me aburrí wea Dale el juego Quería contarnos una wea Cuenta ¿Qué pasó delante Juegando a 3Fighter wea? Ya ¿Qué te pasó? Los culiados que juegan Ranked con pura kuma Oh los culiados maricones weon Akuma kuleado está roto weon En todos los juegos está roto Akuma conchetumadre weon Viejo kuleado de perra Quizás no tienen más platita para otro Está roto weon Así es la misión Ranked son esos? Che tumadre weon Si son ranked Ahí todas las misión Y juegan con pura kuma los culiados Ahí en la millón y robía weon No robí Ah como ha culiado weon Me cae mal Voy a salir de esta wea Aparte que ni habla el chucha Es su madre weon ¿A dónde te invito? Culiado se pega un chorro Y me dice No dice nada weon Todo el mundo puto Todo el cerebro me está sellando Como ha conchetumadre weon Que tiene mal a todo el mundo weon Ya 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 Yo creo que vamos a grabar Algún capítulo la otra semana Como Se lo merece este DLC weon Salió muy caro Minimo No es cierto weon Es que ya Deberíamos dejarle Llamarle DLC ¿Sabes qué? Me acabo de acordar Me acabo de acordar Que tengo unos laboratorios De cocaína Voy a ver las ganancias Que tengo ahí weon A ver Tira Ocho palos Y te ahorraí un camión Cuidado Tranfuga weon Me voy a mis laboratorios Te sigo te sigo Te sigo Te sigo Deja marcarlo en el chat Deja en el chat Deja marcarlo weon Mapa Son las que tienen la gilet La gilet La gilet Creo que estaba No era por ahí Mecánico Trae la moto Chocheto pico Salió una gilet Yo me acuerdo No tengo la gilet No no Yo me acuerdo que está ¿Dónde están los laboratorios Que compramos ¿Se acuerdan o no? No estaba No estaba No estaba metido En un desierto Si weon Pero No veo la gilet Quizás ya los quitaron O quizás te los quitaron Por no uso Vengas a ver A lo mejor se te aburrieron Los trabajadores Weon Que oye Si Nunca los fuiste a visitar Por no jugar Hay que ser buen jefe Weon No voy ¿Me pagaste comisiones? Oye Si Oye Yo soy un buen jefe A lo mejor están haciendo huelga Weon Ando a ver Están tomando la cuestión Te supone Supuestamente yo he tenido Nuevas metas Están en los cerros Y todavía No los veo Weon ¿Por qué no los veo? Chete de madre Weon Tenéis dos Creo Tenía dos ¿Te acordáis? No Estas weas No tenía abajo No sé a qué abajo Se refiere Abajo No vamos a tirar De la montaña Ahora Lo voy a hacer En un video Es que me aburrí Quiero ir a ver Como están mis laboratorios De coca Podríamos hacer Un mes Tres meses tarde Todos los DLC Ahí está Regístrate como presidente Del club Para ver tu wea Estoy Estoy de presidente Ah Entonces tal vez Puedo verlo desde acá Pobre bestia Pobre bestia Mira Apaga un supongo Enano De la concha Aquí tal vez No hay invitación Pura los culiados Desagradables Concha Tenía que salir El proyecto Del proyecto Bunker Es que esta wea No me gusta Es que es demasiado Wea Que no puedo hacer Todo al tiro Que no puedo ser Jefe de todo De una Si jefe El culiao Magnate Tiene de todo Pero no Tengo que salirme Esta es la oficina Dejame la chupa Este es el almacén De ahí ¿Viste? Tengo miles de wea ¿Y dónde está mi ¿Dónde está mi droga, weón? ¿Dónde está mi droga? De motos ¿Dónde Está Mi droga? Ahí tengo mi droga ¿Dónde está mi droga? Yo wea ¿Qué? Una weona ¿Dónde está mi droga, conchato? Nico, parece que compraron la droga En el mismo lado Quería ir ver Donde tengo Ya Suscriptor Sé que algo me dijo De te llevo Así que yo no sé O en volá Parece que la compré yo No más No, si Yo tengo todos los laboratorios Vamos allá Voy a buscar mi motos Ya ven Calma Puta de mataron Suscriptor Wee Suscriptor Oh, lo vizculeado rara Conche de tu madre, weón Me robó la moto, se da, weón Yo no te la robé Mátalos a todos, bestias Mátalos, weón Deja de agarrar la moto Para irme de aquí Mátalos, bestias A todos, a todos, a todos Estoy solo, estoy solo Más solo que solo Buena, es que, weón No, soy yo, weón Perdón, yo soy un DPS innato Pero toma a ti el Nico, weón Al Nico no Pero a todos los demás sí Conche de tu madre Perdón, perdón Te discuso, weón Me rompiste hasta la moto, weón Por la chucha A ver dónde están Y vamos, vamos Al Nico no, al Nico no A todos los demás sí Ven al Nico Ven Nico Mi madre, weón Además de todos los camiones Culeados estos de mierda Vamos Mira, apuro comer, weón Estoy en el Estoy como jefe del club de motociclistas Pero es que no me salen las weas Estando la wea Mira, con la precisión De un DPS, weón ¿Viste dónde marqué, Nico? Ahí tenía una wea azulita Me insulten Nico, no lo haga explotar El hocico porque va a morir Sí, ahí ya ¿Tenía una wea azul ahí? La veo azul, no me veo Club de amigos Debe ser el mismo, vamos He comprado el mismo Aquí había Ahí, ahí tenía yo la de coca Esta Esa 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 es la de coca, yo Aquí tengo la de coca, yo Esa es la de meta Ahí tengo el laboratorio de meta Vamos a eso Ah, ya, ya, ya Y haciéndolo tengo Está un poquito más Por el mismo cerro bajo Aquí un loco me lleva Para allá Para donde están ustedes ¿No te vayáis con esos weones Locos, bestias, weón Puros weones, weón Nos matamos unas cuantas veces Así que hay confesos Justo eso weón hizo el botán Antes de ganar Sí, weón, casi Y ahora casi, weón Yo estoy haciendo nada Disparo o algo, ¿no? Sí Disparo o vamos por otro lado Lo dejó pasar Le pegó ahí Y muere Está muy bueno la PC, weón Está bacán Weón Soy el mejor DPS, weón ¿Qué hay en el logro, weón? Está todo calculado Con los otros misiles, weón Uuuu, poncho, no importa Si tiráis al agua la cima, weón Ah, no vi las franjas Oye, mañana el live es igual, ¿eh? Estoy cerca, me esperan un poco Me esperan, estoy cerca Estoy bien cerca Ya está al frente La ganda vuelve para el bestia Que hay que irnos, sí, los paco Pero estoy al frente Podríamos, weón Soy una máquina, weón Una máquina es el DPS de sismo Estoy aquí, mira Estoy aquí Cacha Mira Cacha Lo que me costó un pájaro Con los años de fuerza Opa, me matamos mucho, concho Tumare nos va a morir de verdad weón por tu mala voluntad oye gracias a todos los weónes que me han mandado cochinas gracias a la coni también me mandó una cochina terrible cochina me mandó una cochina terrible cochina para que siguiera en instagram y ahora ahora voy a bajar a la coni valestina pensé que le habian mandado opinas de twitch no fue en instagram instagram esta lleno de cochinas weón esperenme a todas las cochinas weón yo sigo a una que se llama jaime men es la buena cochina ooooy es una saculeada weón sobre todo cuando sube fotos no me manden fotos yo quiero las cuentas weón voy de frente voy nadando como un campeón voy corriendo como un campeon mira no te estabas esperando porque quisiera no porque el agua parece que no permite que esta wea suba estamos estancados cagamos main bastion vieja pero porque te vas cuando yo estoy llegando weón la pelúdula la pelúdula me mandaron una testita se apúe la pelúdula me tienes que bloquearla mi izquierda��라 si me has intento pero la pelúdula está lleno de weones ya ves llave para aca uuuh no le puedo en la cola buena En toda tu cola, divino ¿De qué para ahí lo rías? Pájaros griegos Ya Oh, conchetumare ¿Me mataron? ¿Cómo, weón? ¿Me dispararon por adentro el cañón igual que Darius Dixon? Que wea lacón y weón, ¿por qué sigue tanta pornografía la voy a seguir? Conchetumare, weón Puro porno Espérame, Jaime Uy, esta wea va a hacer follow de una Me va a arrastrar la corriente, conchetumare ¿Vamos a llegar algún día al laboratorio de meta o no? No, nos vamos a morir Me falta el DPS, weón Es que yo puedo disparar por un puro lado, weón Ahora me tocó el cerro Te tocó soporte Estoy disparando al cerro, ¿verdad? ¿Va a cagar? No ¿Va a cagar? No Me bajo, chau Icar, sube, po Pero es que el nego no me dejaba subir Juego El nego se bajó, weón Yo me voy a tirar al agua Voy a hacer una trucha Soy inmortal Al agua, conchetumare, tírate Eso Uy, que está fuerte la corriente aquí, weón Y el Nico se quedó atrás, weón No, me fui, weón Me fui en el río El río me llevó, culiao ¿Por qué te bajaste? El río, weón Está entero brígido Me estás haciendo daño, weón No sé por qué Voy a llamar al Esther al tiro Ay, no Es que esto va a explotar Esquiva, weón Sí, weón Va a explotar esta, weón Rápido, rápido, rápido Rápido, que no te maten Bueno, antes de matar a miles de Paco Oh, la guiás Se mojó el teléfono, conchetumare No alcancé, weón Ah, ahí listo Curse Simulator 2017 Casi Puta, no sé Puede haber la weá ¿Cómo va a ser tan difícil, weón? Ya Me aburrí Nadie me explica bien No cacho nada Voy a hacer el último intento Voy a llamar a un auto Y me voy a ir pacíficamente a mi weá Me voy a caché donde Voy a ir pacíficamente, weón A ver Hasta que muere este auto, weón Voy a ir con un auto tranquilito Bueno, está muy resistente Más allá de Después de destructivo que tiene Ya, conchetumare Ahí al frente ¿Dónde está el Nico? Ya rico porque dispara rápido, weón Dispara más rápido como un tanque Es que llegamos donde el Nico tenía que no... Nunca se tuvo que haber bajado Yo te pensé que iban explotar la weá Estaba haciendo pi 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 Todavía sigue haciendo pi 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 No, weá No se rompió nunca Ya a media hora con su pi pi pi, weón Vamos a jugar este auto Vamos a la hay Vamos a disparar más A no ser que sea un... Ya Espétarme el cambio enzca, caballero Ok ¿Tengo uno aquí? No, culiao Esto es que me pongo en modo pasivo solamente para poder llegar a donde está mi droga, weón Listo Viene otro Yo creo que quiero, concha sumario Este se tiró, weón No confío en nosotros Quería estar arriba Yo me tiré y pensé que iba a explotar en cualquier momento, weón De hecho me dijiste que no íbamos a llegar y dije Ah, ya, chao ¿Me mentiste, weón? Weón, por atrás está lleno de hoyo No, no, weón Pero voy a llegar rápido Hay que pitearse los... Los helicópteros más que vienen Ahí viene uno Yo, ahora, desde ahora en Instagram En Instagram voy a hacerle un follow a todos los weón Weón, he fallado super pocas, weón Voy a hacerle follow a todos los weón y voy a seguir solo a los suscriptores Me están insultando demasiado en el chat, hijos de perra Oh Al doc, al doc yo te sigo, doc ¿Eso es normal? ¿Ah? Ah, sí Si No Gracias Quítese el nivel con Lester Venga Bestia, salga del nivel con Lester ¿Nada? Con Lester ¿Cómo se hace? Véjate los pacos con Lester Los pacos con Lester No Ya, aquí está mi laboratorio ¿Por qué está cerrado? Aquí está mi laboratorio ¿Está clausurado? Está cerrado No, no A mí me lo quito el maligno A mí me lo quito el maligno Por el teléfono Los contactos buscan Lester Lo llamáis y es la weón arriba Ni me acuerdo como hachas esta weón Está bloqueado si 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 me lo saque no tiene fuego weon pero como si estaba en el agua tu negocio no estoy disponible cuando eres director ejecutivo ahora no si ya lo hice mira es tan aburrioso ya no esta haciendo nada no he vendido mi droga esta la maraca aqui aburrida ya no esta viendo el celular le estoy pagando por nada como presiden te puedes invitar a uno y todavia no explota pero parece que se le apagó el fuego no si como chucha vendo no me dejan chucha lo que hace boom te apagó si y sigue andando no ah no ya cagó oye la huella resiste este conchito weon ya murió weon resiste califica oye que se que hueviasta wea de los club y la mierda te digo te digo te di la vea aca afuera la que? si weon sacalos de aqui weon tengo mi laboratorio de boca aqui voy a hacer pechido en cortiro echa los cagados weon echa los cagados los que no vean mis weas pero echa los cagados los que no vean mis weas oye invita a entrar weon mira tengo un camion aqui con toda la metanfetamina del mundo weon tengo que ir entregarla ahora weon sacamelo de que quiero cachet si 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 weon este tengo que destacar este no no tenes que invitarme weon ehh buscar aspirante no puedes añadir a un membro a tu club de motociclistas mientras hay un trabajo voy a tener que hacerlo solo pero que que paso? sigueme de atras con que weon? con la motociclistas con la motociclistas weon esperenme weon siguenme un camion de basura aqui parece basura pero no esta lleno de cocaina esta wea y ni siquiera es tanta plata se cuanto me dieron por esto? por este camion lleno de coca? adivina no se pero me dicen que si se destruye mas plata setenta y ocho mil dolares setenta y ocho weon pero no me rompa ay po weonao weon me estas ofreciendo cincuenta mil que hago? yo te comparto todas mis ganancias weon que no me dispari weon pero conche de tu madre weon perdona a donde estan weon? ok siguiendo al nico no rompais el camion ayo puta los pacos culiao weon que lado estan? te ayudando al nico que lado? ando recogiendo basura y u? joh joh Oh conche de tu madre te estan siguiendo yo te protejo lo habia siguiendo conche de tu madre me esta montando el cabello me la dice, por favor no no Ya uno pi ... Mentira conchetumario Qué pasó Suscriptor, suscriptor ¿Me estás huellando? ¿De verdad Ibu del camión? ¡Guaaaaauch!! No quiero ver la gana Nigo, ¿vejiste el camino todavía? ¡Voy a usarlo! Ah, no, moliendo de rueda Bestia 1 Bestia 1 su es mala onda Asesino al Nigo sin querer Queriendo Y se fue Pero Nigo Nigo, perdón Se desconectó Nigo, perdón Perdóname 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 Fue en la montra Nigo parece Si es que es lo peor Media hora tratando de llegar a la weada de cocaína Y me lo rompí la caga de camión Conche de tu madre por 78 lucas Todas cagadas conchesupico Weón Más me duele todo el tiempo que gasté haciendo esta weada que la hace 50 lucas que robaste Concha de tu madre Uh, loco Llegó uno de esos vehículos pero tiene una wea arriba Terrible brígida Podríamos verlos pero el Nigo se salió Weón Está terrible bélico Suscriptal Suscriptal En tu cuello Tira como 6 misiles Tira como 6 misiles Oye Son las 11 weón Pensé que eres como las 10 Yo voy a acostarme Digo Digo estoy enojado Yo me voy a... Yo me voy a... Yo me voy a... Yo me voy a la chucha Pero de una a 10 ¿Cuánto estoy aburrido? De una a 10 ¿Cuánto estoy aburrido? De una a 10 Como 10 ¿Por qué estoy aburrido? Que me aburrí ya no, 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 me aburrí No quiero jugar más Me aburrí No, estoy... Estoy así, estoy hueona Estás enojada Estoy con la regla No, estoy... Anda sensible Oye, si quieres jugar con otra cosa Pero yo no quiero jugar más que te haya me aburrido Ah, estoy hueona entonces Ay, se aburrió la loca Me aburrí Puta... Yo... Estoy aburrida Estoy muy delicada Estoy más entretenido viendo coreanas tetonas ahora en Instagram O la huevada Concha de tu madre, huevada Te ponéis de mica ¿Por qué están pelotas? ¿Alguna recomendación? Te... te mando una por interno o algo, no? Pues... Bueno ¿Doc? ¿Está durando para ir ver esa huevada? Arroba jessicapebler Arroba jonguelita Me habían mandado más, eh Todas las mandó la coña Hashtag se aburrió el nico Me estoy diciendo el nombre de las cochinas ¿Qué cochinas? ¿Qué cochinas? Oh... Lo tienes que irme a la vener No, no... Se aburrió No, mira... Caló, caló, caló Arroba aldefault.inc Calete foto Arroba lizapichy Esta huevada es streamer, huevada A ver, tiene el medio puro Sí, perdiendo al doc, huevada El doc es un niño Es puro en el medio de la tarde en la tarde dos culiados caliente bueno los pendejos pero se está aprendiendo a masturbar que enfermo que enfermo 2 suelta de la man sin flower hace mal nunca lo vencedido que tenía tan alto tan alto tan alto en mi esquema una gringa se llama lisa pichí lisa ph y arroba lisa ph y bueno de él el de polo con caliente caos o para el pico le dice fue lo que mira que voy a la constanza porque manda tanta hueá y un bajo con y guión bajo valentina y un bajo me perturba me voy a hacerle clic se me buge instagram ahí sigue mandando bueno arroba octocuro arroba peggy su winters arroba daisagi o sea punto morgan me gustan más las coreanas también jessica pepler sigan a esa hueá de puta madre ya yo voy a terminar el live aquí no me gano o quieren jugar a otra cosa o medio peo o medio peo si ya me voy me aburrí que igual me voy a la chucha así que nos vamos viendo gente cosas de hombres cachai como así calarme o medio peo que oye dios tiene que peinar se tiene que peinar la cera se tiene que peinar la cera o medio peo va a pasar lindos las fotos del instagram es que esa es la ley no podía salir feo en las fotos del instagram podía salir feo en las fotos de facebook pero en las de instagram no voy a ir miren mañana vamos a hacer un live especial solamente para las ruletas así que mañana jueguen algo más pocavros acabo de llegar menor que el doc vas a lograr los últimos yo creo que mañana mañana vamos a tirar pura ruleta 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 y todos los premios los cobramos otro día bien de a poquito vamos a estar dos meses cobrando ruleta o sea cobrando premios pero tranquilo de hecho nos quedan caletas por cobrar aún o sea por pagar ya voy a saludar a los últimos sub al bestia 5 meses camols benja que yo yo los había saludado si no me equivoco de aquí para arriba roseknight 96 por 6 meses hueón muchas gracias hermano medio año ya con nosotros junto a nuestro stream de twitch jme94 suscriptor prime sora ip suscriptor prime nictmus suscriptor prime hola hola como estas hermano un saludo para ti juanma hermano por 6 meses quiere cocaví monzón 995 por 5 meses la kian por 5 meses acabo de llegar a mi casita cabrón me perdí el live les fallé los quiero mucho muchas gracias saludo a discord son lo mejor tírame agua hueona pide chacarero con mayo dice juegan algo más pocavros acabo de llegar menor que 3 menor que el doc gg wikend dice hola hola wikend bienvenido y chao que nos vamos pobrecito ya jugamos gta 3 horas de gta que vamos a jugar más gta ah jugamos gta no está bien alerta de cheer me duele todo el poto todo el poto chao chao hermanito wikend cuídate pobrecito jugamos po ya jugamos po ya jugamos gta como que el título nunca dijo si yo puse gta 5 nunca se actualizó bueno esa huella no es culpa mía conchet que cosa el título este que dice que pasa guión que pasa guión dice gta 5 ah si si el juego está bien no estuvo entretenido el live del día de hoy así que nos vamos despidiendo señoras y señores mañana no sé si partimos más tempranito o no si yo creo cuando terminemos de grabar yo creo terminamos de grabar son 7 partidos tú puedes mirar loco loco ahí está ¿qué? te digo es que hay dos dos weas por grabar y después partimos o partimos al toque y nos dejamos sin video y qué pasa alerta de chip todo depende si la gente quiere que haga un live de larga duración con este chip me despido ya que hice mierda la visa pero lo único que puedo decir que ese autoproclamado magnánimo su era fue una era oscura ahora se viene la del dios wequent uno menor que 3 dios wequent gracias por el chip drink 28 puede ser porque no tal vez en una de esas eso fue weón es que no tenemos nada más que jugar ya y me llevo sueño así que así que nos vamos yendo pues es más bonito que weón porque tú no tenés sueño culia weón porque dormí caleta yendo me desperté súper tarde raro me parece me desperté me desperté como las 12 y ahí pesqué el mapa para editarlo un ratito y después me quedé rajo chau chau culiao weón me debe haber quedado dormido por las 6 y me desperté a las 8 una wea así y todavía sobrevivo casi más rato me voy a jugar ranking así oh oh mami uah dlc el jabo mujer en street fighter cuando me va a costar para que me des sueño costala el jabo weón podría un gran unos mario kart puta no sé weón no es que no sé no tengo ganas no tengo ganas da otra semana y la otra semana ya nos vemos entonces esta semana tenemos mucha huevo que hacer nos vamos viendo entonces y mañana mañana tal vez entrego más temprano a hacer el live no sé weón por último para cobrar una hora dos horas tres horas de pura ruleta y después nos quedamos jugando alguna cosa pero depende de mañana ahí vemos así que mañana hay un live recuerdenlo no se pongan tristes así que eso ya bueno despídase de su gente querido amigo Edgar antes de que se nos laguee a ver puta ojalá no me laguee pero no vemos mañana gente me laguee de nuevo que tu madre no pero nos vemos mañana ojalá que le haya gustado el live que estuvo entretenido alerta de chill gastamos más plata que la chucha ojalá le haya gustado 100 lucas 100 lucas buenas noches cabros y si no tienen nada que jugar para que tienen el canal pu cabros busquense algo que streamear por live pero no estamos viendo mañana vamos a jugar alerta de chill nada mañana vamos a cobrar regalitos en una de esas jugamos algo pero al final agregame a instagram chancho culiao tengo que subir fotos en pelota pa que lo hagan besito mi amor la idea de sexo rudo era algo que lo atraía enormemente desde sus días de universidad cuando había visto una película pornográfica en la cual un hombre había golpeado los pechos y el trasero desnudos de una mujer pero weyken te ha rompido todo el rato te ha rompido todo el rato todo el rato bueno el edgar se despidió besitos pa el edgar gracias a weyken gracias a pink sophie y claro uno lo sigue en instagram si muestran más pechos uno tiende a seguir a los pechos así que está bien chacarero con mayo muchas gracias por tu cheer drink 28 gracias por tu cheer a weyken gracias por tu cheer a la kihan gracias por el último sub bestia negra diga algo para irnos despidiendo gracias a toda la gente que estuvo presente nos vio intentar hacer cosas lindas en gta y todo ese falcarajo no pero hicimos caleta que que mañana nos vemos para que estén atentos y que los quiero mucho a todos a mi? a ti? si no no sé me abandonaste me defraudaste me defraudaste cuando te abandoné me abandonaste weyken weyken me abandonaste pero fue mi culpa no fue tu culpa culiao fue tu elección tu elegiste abandonarme culiao no fui yo no fuiste vos el destino lo quiso así uy perdón vos manipulaste esa parte del destino estaba en tus manos mentira no tengo ese poder estaba en tus manos no a pesar de todo lo que es el jaime yo estoy contento y saluda a la gente pero que te hice al final no sé que te hice saluda a la gente que esté bien la gente que descanse esta mañana obligase de que hacen frío me parece bien ya jaime elito algo que agregar nos vamos yendo estoy demasiado dolido con el bestia porque le hice algo y no sé lo que le hice pero me dole que le haya hecho algo porque soy maldito le hiciste doler que vos esperen quiero darle a gracia de gente por vernos recuerden que me llenéis like cobrando ruletas mentira pida muchas ruletas nomás y no va a ganar de una hueá y que más se acaba la chaucha mañana se acaba la chaucha mañana el último día la chaucha se acaba se acaba arreglo cierra me sumo platelminto palabra que deriva del vocablo platelmintes es un organismo carente de vértebras también conocido con el nombre de gusano plano que tiene la característica de ser acelomado protóstomo y triblástico la mayor parte de este clan es parásito y hermafrodita interesante ¿sabes que me gusta cuando son clases de biología ya esta hueá así me pone contento ya sigue la biología mía como el culo eso gracias por vernos recuerden seguirme en Instagram subo hartas cosas todos los días porque estoy demasiado metido en la red social y eso que estén todos bien afrofueras son 3 horitas de live que llevamos ya partimos un poquito tarde hoy pero mañana yo creo que a las 7 si o si partimos nos quedamos un buen rato cobrando chaucha una o dos y de ahí nos ponemos a jugar algo para terminar ese live del día de mañana día jueves señoras y señores ya 3 horas de live es bastante aceptable no se me pueden quejar estuvimos jugando GTA vimos el DLC entero casi me gasté como 100 lucas solamente por ustedes si no me vengan a hueá ya eso nos vemos mañana que descansen mis niños aprovechen de de ver algún videito alguna cosa del canal que les falte ver y eso pues nos vemos mañana tipo 7 de la tarde aquí de nuevo día jueves cobrando las últimas roletas porque se muere Reblo Reblo desaparece la tierra y habrá reinicio de chauchas en la nueva plataforma que vamos a utilizar así que un besito que estén bien cuídensela Algunas personas intentan suicidarse de una manera que sea menos probable de llevar a la fatalidad como envenenamiento o sobredosis los hombres tienen mayor probabilidad de escoger métodos violentos como dispararse como resultado de esto los intentos de suicidio en ellos son puras nenas las minas porque cuando se quieren matar se matan de erda según hay un estudio que los hombres cuando intentan suicidarse son más drásticos y violentos para matarse entonces hay más efectividad en que el hombre se mate entonces en cambio la mujer se intenta suicidar de formas no tan drásticas son más humanas si es que se le puede decir humano ay dog no hay humanidad en una persona que se quiere matar es cierto pero es cierto son seres divinos ah en otro plano ya cabrón son incomprendidos en esta tierra ya cabrón nos vamos viendo mañana recuerdenlo síganme también arroba no se jolifense en instagram sigo a toda la gente de vuelta los quiero mucho mándenme packs nomás yo feliz no me puedo quejar si me mandan packs mientras más packs más follow mientras más packs más follow así que eso nos vemos mañana tipo 7 de la tarde para cobrar chauchillas ruletas y jugar un ratito así que hasta mañana que estén bien y recuerden reseteo de chauchas mañana última oportunidad para todos ocupen sus chauchas lo que quieran pero ocúpenla así que hasta la próxima hasta mañana que estén bien holifensio fuera pero fuera holifensio fuera pues tinegras fuera chau ¡Suscríbete!